Venga, vamos a ver, dice Teresa que había mucha expectación con esta clase, me parece que no, no tanto debería, yo creo, pero bueno, se haga lo que se pueda, el tema era, ¿vale? La habéis votado vosotros, si sale mal es culpa vuestra, no mía, que sepáis que habíamos elegido o se ha dicho de no querer hacer un CMS, vosotros lo perdéis, no querer hacer o no ver la de animaciones todavía, habrá que verla antes porque si no esta que hagamos hoy no la podremos rematar bien, bien, bien hasta que no sepamos eso, pero bueno, sí, yo creo que está bien, ¿no? Ver, o por lo menos que yo, si queréis, os doy consejos, sobre todo porque veo cada vez más haciendo ya cositas con la herramienta, pero sigo viendo gente que no se anima, entonces yo creo que la mejor manera de animarse, siempre pongo el mismo ejemplo, aunque sea malo, y es que cuando empiezas a tocar un instrumento, una guitarra, lo que sea, lo primero que haces es tocar versiones, ¿no? Aunque sean de grupos malos, ¿no? Bueno, no voy a decir grupos que luego me criticáis, pero fijaos, mi profe de guitarra, la primera canción que me hizo tocar fue Bob Marley, lo siento si os gusta, a mí no, mucho, y bueno, después de tocarlo me gusta un poco más, quiero decir que le respeto por lo menos, ¿no? Como artista, entonces esto es lo que quiero que pase con vosotros, que empecemos haciendo versiones de las cosas, ¿vale? Porque creo que cuando hacemos versiones siempre queda algo, ¿no? Y al final luego pues acabas tocando lo tuyo propio. Así que ese es el plan de hoy. Yo voy a esperar un par de minutos más porque sois muy puntuales y estáis con el gatillo para darle, pero me he ido a una página que creo que es bastante, bueno, hay muchas páginas para inspirarse, pero alguna que fuera realista, porque muchas veces vais a páginas como Awards y estas que son de súper gente que hace cosas, animaciones muy bestias, y Framer está guay, ¿eh? Pero todavía no da todo lo que da de sí la web, ¿no? Entonces, yo me he ido a una página más realista. Para mí una página realista, por ir si queréis arrancando, para mí una página realista puede ser, por ejemplo, esta que os pongo por aquí, que la conoceréis todos, pero bueno, yo las empiezo a contar. Esta que veis aquí es la famosa OnePageLove, ¿vale? Esta es una página donde, pues no pasa nada por decirlo, donde viene la gente a plagiar, a inspirarse, dicen, páginas que están bien, ¿vale? De hecho, hay cosas muy chulas desde todos los estilos, ¿no? Si sois más de rollo brutalista, pues hacéis algo brutalista, veis aquí cosas brutalistas. Si sois más, o lo que estáis buscando es una página más tipo landing comercial, pues también aquí las hay. Entonces, que sepáis un poquito eso, ¿no? Que aquí es donde he venido y diréis, ¿y cuál has elegido? Pues mira, me puse a buscar por aquí y como mi pelea últimamente es... Hay cosas muy chulas, ¿eh? Muy, muy, muy chulas, ya lo sabéis, pero he ido a una que tuviera una relación con un poco los primeros momentos aquí en Framer, con Grids, ¿vale? O sea, esta página que vais a ver aquí ahora es la que he elegido por todo. La he elegido por preparármela un poco, ¿eh? Básicamente, por saber qué podíamos hacer con ella, porque si elijo una muy estrambótica y luego la tenemos que pelear ahí mucho, pues tampoco era el plan, ¿no? Entonces, esta página que voy a hacer o que vamos a intentar aquí ver es esta, que la comparto, si queréis, por el chat, ¿vale? Si alguien la quiere poner luego en el Slack, genial, porque hay gente que no lo ve más que grabado. Entonces, esto que veis aquí es la página de un, según pone ahí, ¿no? Un desarrollador australiano y... Bueno, ahí no pone que sea australiano, pero lo he visto antes. Y que sepáis que lo que tiene es una página hecha con Grid, además con CSS Grid, que es la que parece que a muchos de vosotros, pues no la conocíais muchos o pensabais que todo era Flexbox y, bueno, pues como hay más vida ahí fuera, me ha parecido que esta página estaba chula. Sobre todo porque además tiene algunas cositas por aquí que podemos intentar hacer hoy, si no está tiempo, a ver si llegamos, que es, por ejemplo, overlays, ¿vale? Esto sabéis que también lo hace perfectamente Framer. Entonces he dicho, pues mira, tiene aquí un pequeño formulario que sale con un tipo de overlay que también lo tiene FIMA. Pues vamos a ver cómo se hacen los overlays que no habíamos visto hasta ahora. Overlays, entendiéndose como overlays, esta especie como de modales que hacen que... Pero es verdad que no podremos hacer, a no ser que inventamos algo de código, ese efecto de desenfoque, ¿vale? Porque Framer sí tiene desenfoque, pero aplicado a objetos reales, no a lo que hay detrás, como hace, por ejemplo, FIMA con background, ¿no? Entonces que sepáis que pues esto nos quedará un poco parecido, pero no exactamente igual, aunque, ¿vale? Creo que fue Javi que preguntó el otro día cómo hacer el scroll este tipo que puso de moda, que hizo de moda... Ah, que lo estabas contando justo además ahora, ¿no? El otro día, ¿no? Que puso por ahí que si se podía hacer... Por cierto, pues yo cogí un código de RIAD, lo probé en uno de los documentos y luego te lo paso. Lo único que los botones los tienes que meter en el código también para que funcionen, pero el efecto está por internet. Cogí un trozo de RIAD y lo metí como vimos en el último día en componente, luego te lo paso. Bueno, luego lo comparto mejor por el Slack, por si alguien quiere probarlo, ¿vale? Pero se pueden hacer cosillas. El tema es, yo creo, y luego lo... El otro día no nos dio mucho tiempo, pero el poder de esta herramienta estará en cuanto empiece a haber mucho material de RIAD disponible. Porque solo habrá que copiar, pegarlo y aplicarlo. Y será bastante chulo, porque además la gente de desarrollo son mucho más colaboradores que nosotros, que los diseñadores, ¿vale? Así que pondrán mucho más código que... Por cierto, hoy también vamos a usar eso. Vamos a usar un poco de código, pero vamos a hacer también este efecto. Esto no sé si sabéis lo que es. Este efecto de que te pongas por encima del texto. Puede ser una chorrada para muchos, pero es el famoso efecto de Selection, ¿no? Que se puede también elegir el color. Y ahora mismo encima, en Framer, perdón, pues te coge uno por defecto. Entonces, he encontrado este pequeño codiguito que está hecho para pegarlo en Framer. Y con este vamos a poder hacer ese... Elegir el color que queremos de ese Selection Background, ¿vale? Entonces, que sepáis que... Bueno, pues cositas. Más que nada porque veáis que al final, como la web está en homogénea, pues se puede acabar haciendo casi muchas cosas. Pero ya os digo, la clave está en que os echéis un novio o una novia a programadores también. Y que cada vez tengáis más cariño por el mundo del código. Ya sabéis que le doy mucha cera a la gente de código, pero en el fondo les admiro, ¿no? Porque lo que pasa es que no existe la perfección, ¿no? O sea, nunca van a llegar a ser diseñadores tan guays como nosotros, pero tienen una parte en su lado muy chula, que es la de poder extender todas nuestras ideas. Eso está genial. Venga, pues no me enrollo más. Vamos a hacer una cosita, ¿qué os parece? Si yo tuviera que copiar esta página, ¿por dónde empezaría? Eso es lo que voy a empezar haciendo, ¿vale? Fases así... Entonces, una de las cosas más importantes cuando tenéis que mangar una página... Por lo tanto, una cosita para la que habéis llegado más tarde. Voy a probar una cosa nueva que ha salido ayer, ¿vale? Que es lo que he dicho, que casi no hacemos la clase de hoy porque me daba un poco miedo que estuviera inestable la plataforma. Ayer han metido toda esta parte de animaciones, overs, han metido efectos de drag, de manera súper sencilla. Me parece una gran idea, por otra parte. Figma podría tomar nota ahí. Pero han cambiado todos, algunos me lo dijisteis el otro día, incluso ayer. Han cambiado los efectos. Eso significa que algunos os ha pillado haciéndola y os ha estropeado la página, pero que sepáis que ha habido un cambio de propiedades, ¿vale? Entonces, hoy no sé lo que podremos ver. Alguna, la de Over y estas, así la hacemos ver. Las demás, mira, eso que hemos hecho. Si las hiciéramos hoy, no creo que hoy estuviera preparado para poder daros la mejor explicación posible para la semana que viene. Yo creo que sí podemos ver animación ya en conjunto un poco global, ¿vale? Entonces, venga, digo, ¿cómo empezaría yo con arrobar? Bueno, arrobar, ya he dicho la palabra, arrobar cosas para empezar a hacerla. Bueno, pues una de las cosas que primero se roban son las tipografías, ¿vale? Ya no sé si esto estáis al tanto de cómo se hace o no, pero bueno, esto le pondremos un ruidito a estos de pi, ¿no? Cuando luego hagamos el vídeo para que no me denuncien, pero que sepáis que esta tipografía que aparece aquí, ¿cómo podemos saber cuál es? No sé si esto, pues voy a ser muy básico hoy en algunas cosas, pero creo que como aquí hay muchos niveles, vendrá bien. Voy a compartir la pantalla entera, ¿vale? Que así puedo hacer zooms y cosas estas. Venga, ahora sí. Digo que vamos a hacer esta paginita de hoy. Entre hoy y el próximo día, no creo que nos dé tiempo a terminarla aquí, pero que sepáis que una de las cosas primeras que se roban suelen ser las tipografías. En este caso no es muy necesario porque esto es una helvética, me parece. Es decir, ha cogido la del sistema. Algunas páginas no llevan tipografías así especiales. De todas maneras, hay que estar muy preparado para robar tipografías. Y siento decir esto porque el respeto hacia la tipografía y los tipógrafos para mí es total, de verdad. Pero también digo, en mi casa hago lo que quiero. Y como en mi casa hago lo que quiera, si yo soy feliz bajándome tipografías y usándolas en mis mierdas, pues yo las bajo y me las llevo, ¿vale? Digo que perdona a todos los tipógrafos que pasan años haciendo tipografías. Entonces, mirad, he visto por aquí, por ejemplo, hay una parte de este proyecto que vamos a hacer entre hoy y el próximo día que era cuando le doy a este proyecto. Mirad, le di a este proyecto, se va a otra página diferente, pero me gustó esto que dije, pues es un poco así que lo podríamos intentar hacer. Seguro que a alguno le gusta este rollo brutalista de hacer como scrolles entre medias de cosas que da una sensación un poco como de otra época, pero que, mirad, esto se puede hacer perfectamente con Framer, ¿vale? Es muy guay. Porque, claro, Framer tiene lo que se llama overflow que permite hacer cajas en las que tú haces más pequeño el contenido y sale el scroll, porque tiene mucho más conexión con la web. Entonces, que sepáis que también, como proyectos internos de lo que va a ser ese porfolio, haremos alguna paginilla de estas diferentes, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, viene una tipografía que es esta. Que es una tipografía, pues, de estas tipo, ¿no? Bueno, typewriting y ese tipo de cosas antiguas, ¿no? Tipo courier, esas cosas, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta tipografía es de pago. Bueno, ¿cómo podemos...? Voy a empezar por ahí. ¿Cómo podemos empezar a saber que hay gente que aquí tiene menos experiencia? ¿Cómo se puede saber qué tipografía lleva algo? Bueno, pues sabéis que hay extensiones. Eso es lo primero, ¿no? Hay extensiones como WhatFont, yo es la que voy a usar aquí, que te pones encima, la extensión se llama WhatFont, para el que no la haya usado antes, os la ponéis en el navegador y ya está. Y entonces, donde te vas poniendo, te dice la tipografía que es. Y ya hemos visto que se llama PitchSans. La otra manera, ya sabéis, para los que os gusta más darle al botón derecho, es el inspeccionador. Ahí también tenéis, generalmente, pero es que a veces tenéis que buscar entre lo que son todas las líneas de texto hasta que la encontráis, pero también está ahí, ¿vale? PitchSans. Esa es la tipografía. Vale, ¿cómo se roban? Lo siento, esta tipografía es muy... Bueno, no sé si os gusta, ¿no? Porque las tipografías nos gustan, pero luego las ponemos en nuestras páginas y parecen una mierda. O sea, quiere decir que la mitad de las veces las tipografías no parecen igual en todos los sitios donde las ponéis. Esa es la ventaja e inconveniente. Entonces, esta es la PitchSans, ¿vale? Una tipografía que pone por aquí, bueno, pues podéis comprar, ¿vale? De hecho, todo el mundo, por favor, cuando os guste mucho, la compráis. Eso sí, esta creo que está, lo he visto antes, en coronas suizas. Entonces, pues no sé hacer el cálculo, pero bueno, ya sabéis, las tipografías ahora están en torno a 40, 50, 60 euros, depende si es por alquiler, si es por número de visitas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo se la mango, ¿vale? ¿Cómo se la robo? Por cierto, es imposible, os diría yo, que no vais a poder lograr robar tipografías de la propia página de la fundición, donde esté la tipografía, ¿vale? Porque esa gente sí las protege. Se puede proteger todas las tipografías, vosotros también podríais, ¿vale? Pero los programadores pasan y no las... Con un htaccess de estos, un archivito del servidor, se podría evitar el acceso a un archivo, pero no lo hacen, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer con esta. Mirad, le damos a inspeccionar y ¿cómo la robo? Pues vengo al navegador, al inspector, ¿vale? Al DevTools y hay una opción que pone aquí Network, ¿vale? En Network, la pestaña de... No sé si sois muy de moveros por esto, ¿vale? En algún momento haremos una pequeña clasicilla de CSS, código que tenemos por ahí pendiente y una de las partes importantes de esa formación será ver este, el DevTools, la herramienta amiga, ¿vale? Pues en Network, no sé si lo encontraréis todo porque a lo mejor lo tenéis en español. No pasa nada, ¿no? La tenéis por ahí, sí. En Network tenéis esta serie de pequeño filtro y uno de ellos es el filtro Font, ¿vale? El filtro Font es el filtro a través del cual podemos hacerle al DevTools este que nos demuestre, que nos diga las tipografías que hay dentro. Porque ya sabéis que todo lo que se sube a una web se puede robar. Un vídeo, una foto, si no quieres que te roben algo, o sea, una tipografía, pues no la subas. Mirad, si le dais a Font y le dais a Comando R o Control R del equipo, lo que os hace es un análisis de las tipografías que hay y ahí está, si os fijáis, la PitchSans Medium, ¿vale? Eso que estáis viendo ahí con formato UOF 2 es la tipografía PitchSans para poder robarla, ¿vale? Iba a decir en español, digo porque para ahí fuera que estáis muchos, fuera de Madrid o de España, quiero decir, la palabra choricear a lo mejor no se entiende, esto es muy cateto de aquí, pero vamos a intentar robarla. Entonces, vuelvo a repetir, le dais a Font, Comando R o Control R y detecta, y entonces con darle doble clic automáticamente, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, que no sé por qué se me ha ido a otro sitio, a ver, voy a darle aquí otra vez, ¿vale? Si no os lo hace, soy yo creo que porque lo tengo compartido aquí, le dais a Opening New Tab igualmente y la tipografía debería descargarse, no sé si os la he estado descargando, ¿no? ¿Vale? Lo digo porque a mí aquí, como siempre que enchufo, se me está riendo en la cara, ¿vale? Pero voy a volver a hacerlo porque soy muy cabezón, voy a volver a hacerlo, vamos a verlo, a ver, me pongo aquí, inspecciono, ¿vale? Le damos, le decimos Network, Font, Command R, ¿vale? Y aquí, Open Innet Up, aquí está, es que es verdad que me ha cambiado el navegador Google con la actualización y me salen aquí las descargas y no lo había visto, perdonad. Venga, pues ya está, ahora sí, ¿habéis visto que se ha bajado un archivo WoW 2? Si habéis podido, dice por aquí Teresa que hasta qué punto dejo metadatos si pillo la tipo así, ¿a qué te refieres? ¿De que me pengan a buscar a casa? Sí, es como con las imágenes, cuando tú pillas una imagen y la robas, si yo no hago nada con esa imagen, no la altero de ninguna manera y la meto en mi web, pues queda como el rastro de que en teoría es denunciable. En este caso, en este caso todavía no hemos terminado, le vamos a dar un lavadito, pero a lo que voy es, de momento lo que hemos hecho es bajarnos la WoW 2. Sabéis que el formato WoW 2, por eso estamos hablando de la clase de hoy que es un poquito más generalista, no solo de Framer 100%, la podríamos subir directamente a Framer porque la pilla, ¿vale? El tema es que muchas veces queréis diseñar también vuestro ordenador con esa tipografía y WoW no se puede instalar en ningún equipo, entonces lo normal que yo haría es coger la tipografía como habéis visto aquí y venirme a una página como Cloud Convert, ¿vale? Si os venís a Cloud Convert y arrastráis la tipografía que acabáis de bajaros, le decís que os la convierta a, por ejemplo, OpenType o TrueType y con darle al botón Convertir ya la tenéis, bueno, justamente, como lo hice antes para probar que todo iba bien, me ha dado un error aquí, ¿vale? Pero hay más páginas para convertir. Podéis convert WoW 2, recordad que WoW 2 es un formato que lo que hace es que comprime más, por eso es interesante para WoW, ¿no? Puede llegar a pesar tres veces menos o cuatro veces menos que... Lo voy a hacer con otra, ¿vale? Para que veáis que funciona, ¿vale? Le damos aquí, pitch, esta es, le digo que no la he robado aunque es mentira y la convierto. Y en principio, aquí arriba veis, el Cloud Convert lo haría igual, ¿vale? O sea que tiene límite, mirad, ahí la tenéis. La tipografía ya está lista para importarla donde queráis, ¿vale? Yo la tengo aquí y es esta que veis aquí a la izquierda y esta tipografía también la podríamos subir perfectamente a Framer, ¿vale? Ahora vemos dónde se sube porque así repasamos algunas cosas que habíamos visto antes, ¿vale? Pero que veáis que no lo digo para hacerle la puñeta a nadie, ¿no? A ningún estudio, pero que sepáis que las tipografías se pueden virlar de la web porque tristemente nadie las protege. ¿A qué formato la has convertido? Pues yo soy, bueno, en este caso le he dado a TrueType, pero se puede convertir a OTF, a OpenType o a TrueType, a cualquiera de esos dos formatos. Digo, si la quieres usar en tu ordenador, si la vas a subir directamente a Framer, pues así como viene como Wolf, te vale. Por lo tanto, lo de convertirla en un formato o en otro es porque estaría guay saber cuál es el que ha trabajado la fundición original porque OpenType sabéis que es mejor extensión que TrueType en cuanto a la capacidad que tiene interior de trabajar los glifos y este tipo de cosas, pero bueno, no es una clase de tipografía hoy, pero es TTF, ¿habéis puesto TFT? Eso es una pantalla de televisión, Javi. No, no, que ya no sé que te has confundido. TTF, ¿vale? Entonces, digo que eso, que ahí tenéis la tipografía y esta la guardamos aquí porque la vamos a subir ahora a Framer por si acabamos haciendo esta otra parte que teníamos de la página, ¿vale? Para poder hacer o llegar a tener esta tipografía que veis aquí, ¿vale? Si alguien la quiere usar para su portfolio, pues cuidado, que es lo que decía Teresa. No porque te vayan a... Bueno, a ver, sí puede pasar, ¿eh? Ahora hay mucha búsqueda inversa. Os pueden escribir y decir, pásame la licencia de la tipografía. Hoy en día, sí, se respeta mucho más el trabajo de los tipógrafos y si estamos llegando a comprar tipos que hace 10 años nadie compraba nada. De hecho, iba a decir, además, iba a decir que algún compi ha recibido algún mensajito. Sobre todo, hay una fundición, no me acuerdo el nombre aquí en Portugal, que claro, a lo mejor en Portugal da más miedo. Si estás en Wisconsin, pues no van a venir a por ti. Pero te pueden escribir un correo diciéndote que les pagues, ¿vale? Y bueno, pues vosotros veréis, ¿vale? O sea, que no estoy defendiendo nada de robo para que no me lo prohíba luego Google, que luego no me deja subir el vídeo a YouTube porque haber hecho estas cosas me lo cierra. Venga, entonces, que sepáis que tipografías ya la tenemos para cuando la necesitemos y volvemos a la página que teníamos por aquí, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que robar? La tipografía ya la hemos robado, por eso voy a poner aquí una carpetita que se va a llamar material de robo o algo así, vamos a poner aquí material robado de la web y ahí va la tipografía para adentro, luego la subiremos, le podéis cambiar el nombre, ¿vale? Para que no suba, aunque luego las máquinas de detección de tipografías le ponen el nombre original, así que no pasa nada, pero bueno, más cosas a robar es las fotos que veis aquí, pero es verdad que hay dos maneras de robar ahora mismo, una es con alguna extensión del navegador como veremos ahora y otra es llevártelo a uno de los plugins que tiene Figma para montar estas páginas directamente sin tener que hacerlas, así que vamos a hacer las dos, ¿vale? También, porque estamos intentando que todo el mundo tenga capacidad para animarse a copiar páginas, entonces muchas veces por pereza dices, hostia, es que me tengo que bajar toda la foto, no quiero, ¿cómo se bajan todas las fotos de esta página? Tampoco son tantas, pero son unas cuantas, ¿vale? Todas estas fotillos de trabajos, ¿cómo se bajan? Pues mirar, por extensión con el navegador sería de esta manera, ahora vamos a la de Figma, la manera es, hay un plugin que es este que yo tengo aquí que se llama CSS Piper o CSS Piper, lo busco en internet, ¿vale? CSS Piper, este que veis aquí, este plugin, plugin extensión, perdón, para Chrome, lo que te permite es bajar de todas las fotos de la página en la que estés, ¿vale? Seguro que muchos lo habéis usado, hay otras más por ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Gracias por ponerla por ahí, pues que cuando tú vas a una página como esta, la del australiano, y tú le das a CSS Piper, además de decirte, espera, ¿qué le da ahora? De decirte, pues, ¿no? ¿Cuánto pesa? ¿El color? ¿Y tal? Bueno, hay un cuadradito aquí abajo que es una cámara de fotos al que le das y ahí están todas las fotos guardaditas, ¿vale? Así que hay un botón aquí arriba que te dice bajarte las todas y le das y abajo que bajan todas en un zip, ¿vale? Entonces, vamos a ver si es verdad, que a lo mejor es un truco y no... Le damos al zip y ocurre esto. Ahí tenéis, ¿vale? Las imágenes bajadas, cuidado que algunas vendrán mal, pero otras son... Es que vienen un formato que es el formato Aviv. Fijaos qué raro, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Yo creo que es por quizá como está hecha la página. Sabéis que las plataformas actualmente de... No sé, esto es Gatsby, no sé lo que es. Esto está hecho con algún CMS. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen como el paso a WordPress conversores ahí arriba en la nube para hacer que las fotos pues las pasan a WebP o lo que sea. Entonces, que sepáis que Aviv no lo pilla. No lo pilla la herramienta de este, de esta gente, ¿no? Yo creo que ni tampoco lo pilla Figma ni Framer, ¿vale? Entonces, que sepáis que una opción sería darle... Si estáis en un Mac, sabéis que Mac tiene algunas opciones por aquí como es acciones rápidas y cuando le das a convertir imagen pues te la conviertes a JPG en un click sin tener que ir a ningún programa de Photoshop ni nada de esto, ¿no? porque si no a lo mejor os da pereza. De todas maneras, la otra opción sabéis que es Cloud Convert. Echas todas las fotos ahí y te las convierte directamente a JPG, ¿vale? Esto es lo que a veces por lo que se haya guardado como Aviv no es culpa de la extensión, ¿eh? Es culpa de la página. Lo digo porque si vais a otra página que esté en JPG se bajarán en JPG. Lo digo únicamente porque lo sepáis, ¿vale? Entonces, esta extensión, la de CSS Piper está guay pues cuando no quieres perder el tiempo una a una bajándolas, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Sigue funcionando, ha habido épocas en las que ha estado más torpe que no funcionaba pero que sepáis que creo que eso estará funcionando, ¿vale? Dice por aquí Chema que sí, que el otro día maté a padres y hijos y cosas y hoy estoy robando así. Soy mala gente. Debería estar en la cárcel. Entonces, digo que si os fijáis estas fotillos ya están aquí y ya las podría echar, pero esta he dicho que es la opción 1, la opción de de bajarse las imágenes así a lo loco. Pero otra que os gustará más es y si me puedo llevar a Figma esta página entera ya diseñada tendré el tamaño de las cosas, tendré los colores y podré hacer la página mucho más rápida. Así que como esto se ha entendido porque es muy rápido vamos a la segunda parte de cómo llevarnos esta página para empezar a llevarla después a Framer. ¿Vale? Por cierto, Framer me lo habéis preguntado el otro día. Framer no tiene plugins. ¿Vale? Todavía así que no sé si lo tendré alguna vez porque teniendo código pues seguramente la gente deseará hacerlo más por ahí pero yo creo que algo tienen que inventar. Entonces vamos a ver cómo nos llevamos esto cómo nos llevamos esto a a a Figma ¿Vale? Pues venga, pues mirar así de fácil nos vamos a Figma que lo tenía por aquí abierto y en Figma por eso estamos haciendo el arranque no se debe o sea se debe ir a Framer nada más empezar pues yo creo que hay que hacer algunas pruebas primero en herramientas en las que estéis más sueltos aquí tengo ya mi página de mi herramienta de Figma y hay dos plugins que son muy buenos a veces funcionan mejor a veces funcionan peor para traerse una página maquetada en un plin plas ¿Vale? Vamos a ver el primero que se sacó y después el segundo el que ha venido más tarde porque cualquiera por cierto si una página la queréis traer aquí a Figma maquetada y no viene bien probad el otro plugin uno de los dos tiene que ir ¿Vale? Vamos a probar el primero el primero se llama que lo veis por aquí mirad se llama Builder que le han cambiado el nombre cuidado eh antes no se llamaba así antes se llamaba html tu Figma me parece que era ¿no? y ahora se llama builder punto io ¿Vale? este es el primer plugin de Figma con el que podemos traernos una página al vuelo vamos a ver cómo trae la página a ver si nos merece la pena le damos a run y por cierto tiene dos maneras de usarse poniéndole la dirección aquí veis que hay una opción que pone import tu Figma poder poner la url aquí y la trae o a través de una extensión voy a probar primero porque hará más ilusión al vuelo a ver qué pasa ¿Vale? aquí donde está el urt import de builder punto io que es como se llama ahora el plugin que han cambiado el nombre vamos a pegar la dirección del australiano este ¿Vale? que es la de carlbberson punto com comando c venimos aquí esto seguro que algunos la usáis mucho la herramienta pero a lo mejor otros no la conocíais le damos aquí la pego y le digo y tráeme la Figma si viene mal que nadie se ría es que la opción que mejor funciona no es la de poner la url aquí sino la de irse al navegador coger un archivo bajarlo y meterlo aquí ahora veréis cuál es esa otra ¿Vale? le damos a import y Figma ahí va se está conectando con la página del australiano y en un momentito nos la ha traído aquí ¿Vale? es verdad que la ha traído como veis que incluso pues trae a veces lo de los overlay que hay por aquí pero ha traído lo importante que esos colorcillos el tamaño al que va la letra las fotos ¿Veis? no había que haberse ido a la otra extensión porque aquí la teleporto me diréis Raúl ha venido a dos columnas porque le hemos dicho que a 1200 pero sí quiero decir que le habíamos puesto como que la trajera a cómo estaba el breakpoint de 1200 si no os gusta aunque nos vale igual que sepáis que la otra opción sería esta mirad id a la página al navegador de Google hay otra extensión que es la compañera de Builder que se llama html to Figma esta extensión ¿Vale? que la voy a poner aquí de Chrome de Chrome es esta ¿Vale? de Builder esta extensión es el compañero inseparable del plugin ¿Y para qué sirve? pues porque a veces las páginas por traerlas al vuelo se estropean no vienen bien entonces la manera que siempre funciona bien es esta instaláis la extensión primero vais a la página segundo y le dais a la extensión que es esta que yo tengo aquí arriba y cuando le dé hace esto me dice ¿Quieres capturar la página entera para llevártela después a Figma? y cuando le dais se baja un archivito otra vez que es este JSON que estoy trayendo que es un archivito mirad que feo así este archivito que se abre ¿Vale? es un archivito lleno de variables y de cosas es un JSON que se llama ¿Vale? todo esto lo que hace luego la herramienta es convertirlo en una maniatación en Figma entonces vamos a verlo funcionar hemos bajado esto esto es la otra manera de hacer lo mismo que hemos hecho al vuelo porque a veces no funciona bien ¿Vale? es poner la extensión darle a capturar y ahora atentos volvemos a Figma otra vez ahora sí ¿Vale? volvemos a Figma y si os fijáis llamamos al plugin otra vez ahí está pero cuidado ya no es poner la dirección aquí es decirle que abra el archivo que te has capturado desde la página web y eso está aquí que está un poco raro donde pone Upload Figma JSON File Here ¿Vale? ahí le dais y ocurre esto me dice ¿Vale? ¿Dónde está? Dímelo lo buscamos en nuestro escritorio y atención ahora le doy a abrir y ocurre esto mucho más rápida y además veis que viene con la con la verdadera proporción que tenía ¿Vale? en el ¿Veis? ahora sí ha venido más parecido a lo que había ¿Vale? viene con el overlay ese detrás pero bueno ¿Se entiende lo que hemos hecho? esta sería o este es uno de los de los plugins que siempre suele funcionar bien lo bueno que tiene es esto que nos permite coger las sombras ahora lo veréis ¿Vale? por eso lo hemos traído porque esto que veis aquí que se monta es porque al final como trae overlays de estos para hacer cosas pues se montan o sea no vienen perfectas las cosas pero bueno ahí las tenéis ¿Vale? no tener que mover a maquetar siempre es una ventaja ¿Vale? Vale que no os gusta este plugin porque es muy antiguo y tal y da problemas y con la página justo que habéis decidido vosotros no va bien pues iros a este otro vámonos a el otro plugin que usa todo el mundo ahora mismo se llama HTML2Design este sí que es más moderno llevará menos de medio año funcionando y también lo tenéis en la en la lista de plugins de Figma se llama este de aquí ¿Vale? HTML2Design este que veis aquí ¿Vale? perdonad por mis panglis le damos aquí y cuando le dais cuidado este plugin tiene una pega frente al otro y es que este es de pago pero cuidado de pago una vez que superéis las 20 veces que traigáis una página al mes ¿Vale? es decir que esto está está limitado a 20 páginas por cuenta al mes ¿Vale? si le doy a run ocurre esto es un plugin muy similar te dice ¿Quieres traer la página? la pegas le das y ahí debería venir exactamente también otra vez la página ¿Vale? está viniendo y con esto ¿Vale? dice Teresa que no sabía que Teresa ¿En qué mundo vives? por favor que no se podía hacer esto si no pero si es verdad que esto la primera vez que lo ves es bastante flipante ¿Vale? luego ya te acostumbras pero mirad ahí lo tenéis ¿Vale? está traído como el color mira está traído el logotipo que el otro se había quedado detrás y lo único que habría que cambiar o habría que añadir un color de fondo ¿No? porque veo que no trae el color de fondo ahora ¿Vale? ¿Veis? ahí la tenéis está venido también más o menos bien ahí lo tenéis ¿Vale? este es un poquito más cuidadoso en el orden de las capas las trae además con cierta nomenclatura semántica aunque esto es un poco exagerado para nosotros ¿Vale? quiere decir que de hecho normalmente nosotros no hacemos tantas anidaciones como hacen en desarrollo así que pero bueno ahí está ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Pues para que no perdáis el tiempo a veces rehaciendo cosillas por ahí de no sé pues eso es una ayuda en este caso es muy útil porque nos va a permitir sobre todo lo que yo quiero sombras a ver cuáles son los valores de las sombras el tamaño de las letras pues solo clico y mira 14 y ya la tengo ¿No? es verdad que todas vienen con tipografías por defecto normalmente bueno a no ser que tengas la tipografía instalada previamente ¿Vale? pero que sepáis que lo malo que tienen que a veces la tipografía pues no se cambia por la que es original ¿No? O sea tienes que poner tú después pero bueno eso ya es más fácil en Figma ¿Vale? Venga pues mirar esto como veis nos ha traído también incluso las fotitos ya ahí que no tenemos que gastar y bueno más que las fotitos mirar si traigo la traigo la card la he hecho ella el tema es que habría que revisar cómo está maquetada ¿Vale? que es lo que quiero que hagamos justamente ahora ¿Vale? Venga pues ya tenemos otra cosa hecha que es a partir de ahora ya no se nos puede resistir ninguna página por pereza será porque no tengamos ganas y ya está pero no por pereza pura de sacar el material ¿Vale? Así que claro ¿Qué hacemos? Llevarnos todo esto así a Framer a ver si os dais cuenta esto es un blog básicamente ¿No? Por eso lo he elegido cuando digo que es un blog es una página que está pensada para que más adelante haya más con lo cual esto entroncaría perfectamente con la funcionalidad CMS de Framer pero no lo voy a ver no lo voy a ver hoy lo vamos a montar un poco a ver si esto podemos dejarlo montado y en la siguiente clase en lugar de ver si queréis animaciones que también estaría bien o la partimos en dos y la primera parte la dedicamos a hacer el CMS que se ve rápido el CMS para los que no suenen las siglas es hacer un poco como WordPress ¿Vale? Hacer una especie de sistema ahí de subida más fácil y eso lo tiene Framer y funciona muy bien dice Guillermo que si estos plugins traen vídeos que hay en la página no pero los vídeos se roban bien ¿No? O sea quiero decir que estas páginas no roban mira que Figma mete vídeos pero todavía nadie ha hecho ningún plugin de Figma que robe los vídeos pero es verdad que si vais a una página de estas los vídeos son fáciles de robar quiero decir que siempre hay alguna herramienta para hacerlos pero yo los hago a mano el robo de vídeos cuando necesito un vídeo no sé cuál iba a haber por aquí creo que había una página de color verde por aquí no sé cuál era a ver que tenía vídeos me ha parecido ver esta de aquí esta página tiene aquí unos vídeos ¿Veis? Pues estos vídeos se roban fáciles mirar botón derecho inspeccionas y si vas dentro de la capa donde está ese vídeo que está por aquí ¿Vale? ¿Veis que en algún momento espera si no me he salido en algún momento habrá por aquí una carpeta que se llamará vídeo debería estar y también se podría hacer por el por la herramienta que hemos visto antes de de búsqueda de de lo que es el de tools ¿No? Pero por aquí no sé si lo estoy haciendo bien a ver tendríamos que tener por aquí un cajón que nos daría paso a al vídeo a ver si mira ahí está está en vídeo opening new tab ¿Vale? y ahí tendrías el vídeo y una vez que has pillado un vídeo a través de la ruta con un botón de hecho derecho guardar vídeo como ya lo tienes ¿Vale? Esto también ya sabéis que las cosas de una web pues lo siento pero están listas para que todo el mundo se las ventile ¿Vale? Entonces los vídeos yo los suelo robar a mano o sea voy a buscar la ruta ¿Dónde está? Me hago y pierdo un tiempito aquí hasta que encuentro el lugar porque yo no los he metido ahí y no sé dónde están y cuando encuentro ves pues no sé a veces tardo más a veces tardo menos tal vez se puede hacer una búsqueda pero que sepáis que los vídeos yo los suelo robar así y luego lo que os he dicho botón derecho y a vuestro ordenador guardar vídeo ¿Vale? Y luego Figma recordad que la semana pasada he metido cosillas de mejora de vídeo así que si las podéis si las podéis revisar guay ¿Vale? Venga pues ya hemos robado suficiente yo creo ya estoy sucio limpio todo venga pues vamos a vámonos a ver cómo de Framers de Fimas llevamos las cosas a Framers Vale yo haría una cosa es una pérdida de tiempo llevármelas todas voy a llevarme una maquetadita bien a ver qué pasa y en cualquier caso allí lo que haría sería ir cambiando las fotos por otras ¿no? y los textos llevarse todas maquetadas me parece que es una pérdida de tiempo ¿no? porque habría que perder tiempo en maquetarlas todas además en este caso son todas iguales es verdad que en otros casos puede ser que las fotos sean diferentes pero en este caso la persona que ha hecho esto supongo que por limitaciones del CMS pues las ha hecho ¿vale? pues mira me la traigo aquí a la derecha la he traído a la derecha ¿vale? y por cierto una cosita voy a hacer un frame detrás pero para que se vea el blanco que si no destaca menos ¿vale? esta es una de las cajitas que ha traído vamos a revisar cómo está hecha por dentro está hecha un cisco ¿vale? cuando digo un cisco está hecha con un montón de anidraciones las cuales sobran la mitad ya os digo yo ¿vale? porque esto se puede hacer esto al final es una caja con una imagen centrada al medio y con dos elementos que van como muchos o sea que esto por cierto ¿lo haríais con autolightout esto? si, no digo porque hay gente que dice pues todo autolightout pues cuidado yo creo que esto se hace más rápido sin autolightout vamos a hacerla de las dos maneras a ver qué pasa ¿vale? vamos a ver complicaciones de hacer autolightout siempre porque me ponéis cara muy rara siempre sé que hoy parece que es clase de Figma pero no no os no os pongáis locos ¿vale? quiero decir que es para preparar todo bien para framer ¿vale? así que además mira Teresa no sabía lo del plugin este así que le hemos arreglado un poco la tarde entonces que sepáis que esto viene sin autolightout y funciona perfectamente vamos a ver como la esta es la versión original vamos a poner aquí versión original ¿vale? la versión original es esta ¿vale? y la ponemos aquí para un poquillo que nadie se pierda ¿vale? sobre todo los que sepáis un poquito menos de Figma por eso hay que ponerse las pilas ¿eh? venga por eso a ver ¿cuánto tardan en comprar framer? y quién lo compra ¿no? también visto lo visto esta vez correrán más por si acaso ¿vale? pues mirad si lo más importante es limpiar estas mierdas de aquí de capas ¿vale? entonces yo lo que haría no sé cómo si sabéis un poco cómo limpiar cosas en en Figma pero sabéis que una opción muy fácil es las capas que creéis que no hacen falta se les da botón derecho hay una opción que se llama ungroup porque si no nos toca sacar las cosas fuera ¿vale? entonces que sepáis que un ungroup en Figma significa elimíname la capa contenedora pero mirad cómo estaba hecho esto estaba hecho de tal manera que hemos perdido el cajón principal ¿vale? así que cuidado claro cuando has hecho tú la página no sabes lo que hay dentro entonces esto es importante ¿vale? que lo reviséis antes para saber cómo está hecha la historia por dentro en este caso voy a quitar esta dip no esta tampoco esta tampoco estoy tocándolas solo pero mirad mirad lo que hay detrás oh ¿qué es esto? por favor mirad hay como hay una capa oculta ¿vale? por esto es una capa que además si os fijáis no la podemos tirar porque lleva sombras lleva la sombra de esa imagen cuando está quieta ¿vale? entonces esto hay que hacerse con ello pero yo se lo pondría directamente a la imagen no a una caja por debajo por esto ¿por qué hay una caja por debajo? pues veremos no sé será cosa del programador pero que sepáis que esta caja no nos hace falta yo creo que es mejor coger la propia imagen que tenéis ya que el frame también las tiene y a esta le pondríamos la sombra y hemos eliminado ya una caja de sobra que había por ahí ¿vale? por esto lo que quiero es quitarle la sombra eso sí quiero traspasarle la sombra a esto en Figma recordad ¿vale? digo que si pongo la pantalla más grande no puedo no puedo trabajar yo que tengo miles de pantallas aquí bien a ver voy a poner una vez pero es que a ver ¿se ve bien así? ¿un poco mejor? ¿la pantalla? ¿Chema? ¿sí? venga pues lo único estaría más torpe ahora ¿vale? porque me falta espacio para trabajar con la pantalla ¿vale? pero bueno más o menos venga le damos ahí ¿vale? ahora sí venga entonces si os fijáis quiero la sombra ¿sabemos traspasar sombras de uno a otro? pues es muy fácil yo la hay varias hay varias opciones yo la que uso es esta ¿vale? cojo la caja y aquí abajo donde pone efectos que lo veis aquí abajo ¿vale? ya he dicho que iba a tener problemas veis que ya no veo la caja ahora si os fijáis ahí yo lo que hago es esto mirad les doy un clic a las dos las pongo en azul a las dos sombras les he dado un clic a cada una de ellas de las dos sombras de la caja que traía la sombra ¿vale? en el bordito con el shift apretado mirad le doy otra vez para que lo veáis le he dado clic y luego con el shift otra vez clic y se ha puesto en azul ¿sabéis para qué hago eso? comando C y ahora vengo a esta imagen comando V y le traspaso los estilos ¿vale? es decir que Frigma tiene la opción de poder trasladar estilos seleccionándolos directamente con comando C y llevándolos a otro sitio ¿vale? no sé si se ha entendido lo que he hecho lo repito por si acaso pero digo que quiero llevarme la sombra de esta a la caja esta que está aquí pues digo que la hago así clico aquí le robo la sombra comando C sé que hay un atajo ¿vale? me diréis algunos los que seáis más atajos comando C igual también pero que sepáis que con eso lo que estoy haciendo es llevarme a donde yo quiera la sombra cojo la imagen pego comando V y se vienen las dos sombras que por donde me las he ahorrado de buscar en el código eso es súper guay ¿vale? lo digo para que lo sepáis es súper guay el poder habernos traído con esos plugins las sombras traídas automáticamente sin tener que buscarlas en ningún sitio ¿vale? ¿estamos? vale pues ahí vamos pero todavía no hemos dicho seguimos revisando la estructura esta fea que tiene aquí esto de aquí que se llama BIF sería el texto de aquí abajo ¿vale? aquí sí me pide un autolight out yo creo ¿por qué? porque bueno no haría falta voy a hacerlo todo sin autolight out en esta versión he dicho ¿vale? esta es la versión original esta es la versión sin autolight out creo que es perdón que es lo que pediría este ejercicio ¿vale? ahora lo veréis y como ha sido autolight out pues ¿qué hacemos para que esto funcione? pues ponerle constraints acordaros ¿qué constraint teníamos encima? pues si esto queremos que al aumentar por los lados los elementos se vengan con nosotros ¿vale? esto es de aquí abajo lo que hacemos es a la caja general que la tenemos aquí le decimos left and right ¿vale? a los elementos de cada lado a este le decimos left y a este le decimos right y lo único que nos falta que estaréis pensando algunos es que esto estaría en la parte de abajo así que esto tiene que estar bottom y estas son las constraints fáciles de FIMA es de que hace esto ¿vale? veis que ya el texto de abajo se viene para abajo con nosotros y se extiende hacia los lados pero la foto se nos está deformando ya sabréis por qué se está deformando la foto esta ¿no? la foto se está deformando pero además la voy a volver a dejar como estaba la foto se está deformando porque está con estas dos constraints aquí left and right y top and bottom que lo que hace es deformarla sabéis que encima no existe la opción de que esta caja se pueda proporcionar sin perder el ratio ¿no? entonces que sepáis que le ponemos center y center y lo que hemos conseguido es que esta cajita haga esto ¿vale? sin autolayout solo con las constraints ¿vale? ¿se entiende esto? más o menos perfecto sí, funciona por cierto esto que acabamos de hacer es teoría básica de FIMA pero creo que viene muy bien repasarla porque funciona exactamente igual exactamente igual en framer ¿vale? entonces esto es sin autolayout por cierto en la vida anterior antes de que apareciera autolayout esto es lo que había así que no pasa nada es volver a los clásicos esto ¿vale? pues ahí tenéis uno con left otro con right la caja left and right y la foto del medio center center y por cierto si queréis que esto quede más bonito pues ponerle nombre decir textos ¿vale? a esta caja para que luego venga bien a a esto le decís imagen por cierto le podríamos quitar incluso el el frame si queréis que fuera la imagen sola pero bueno por si acaso lo dejamos había otra cosa por aquí detrás que no sé lo que es que es esto a ver había una caja por ahí fuera que he quitado es que tenía muchas cosas raras esto ¿vale? he quitado otra imagen que había no sé qué era era como un fondo que tenía y la caja fuera que se llama CAD ¿vale? por cierto me diréis Raúl ¿qué pasa? tengo que hacer esto entonces no voy a poder hacer una web mi vida pues que sepáis que había una caja de texto dicen por aquí ¿no? ¿no? ya no había más ¿no? bueno digo que si queréis que el framer traiga las cosas o haga las cosas bien cuantas más seguras las traigáis desde aquí mejor será allí lo que no podéis llevar es esta mierda que teníamos con 800.000 capas raras ¿vale? así que revisarlas si las hacéis vosotros pues eso que os lleváis ¿vale? por cierto esto veis que no tiene no viene con una ratio real es decir que viene a 481 por 5 no son cuadrados exactamente los cajones ¿vale? la foto entiendo que sí podría serlo lo que hay encima del texto pero lo que es el cajón no tiene ratio de 1 por 1 ni nada de esto ¿vale? vale pues esta sería si no todo allá que me decís que no a ver hay una pregunta por aquí que es dice por aquí Guillermo que si el frame de los textos y lo podríamos dejar en el fondo de la card ¿a qué te refieres con el fondo de la card? es que FIMA no puede escribir no sé no lo he pillado no lo he pillado pero quiero decir que necesitamos cajas aquí sí mira te comento ahora mismo los textos de la card están en un frame que se llama textos ¿no? eso es pienso no sé si estaré en lo cierto pero pienso que esos dos textos pueden estar fuera del frame textos sí es verdad que ha sido sí vale sí sí funcionará igual como lleva la costring con la general va a funcionar igual ¿sabes por qué la he dejado? por organización porque mi cabeza sigue pensando como autolayout y en autolayout sí que la necesito entonces sí que es verdad voy a hacer caso a Guillermo que yo siempre hago caso a las sugerencias fuera y si la saco fuera como esta sigue estando como veis aquí a la derecha está en left y esta sigue estando a la derecha como dice Guillermo pues no la necesitábamos para una historia con constraints podríamos eliminarla ¿vale? también es verdad que esto a veces se hace porque porque quieres a lo mejor pues yo qué sé eso organizar de una manera más clara lo que hay dentro ¿no? pero es verdad que en este caso aceptamos la sugerencia fuera ¿vale? Raúl pero el frame de texto lo borras ¿no? que no se quede suelto por ahí sí sí tendría que haber hecho un ungroup de hecho tendría que haber hecho esto sí sí gracias por recordármelo pero habría que haber hecho esto sí quitar este de aquí ¿vale? y el frame de imagen también lo podrías quitar ¿no? si ya lleva eso sí lo he dicho antes que el de frame lo podríamos quitar también sí si queréis y sí se pueden quitar lo podéis dejar tan limpio como queráis de hecho eso ya es una cuestión más de vuestra de cómo os gusta trabajar pero también se podría hacer ¿vale? lo único que la sombra habría que pasársela otra vez ¿vale? porque se la hayamos puesto al frame venga os estoy haciendo caso la estoy dejando mega limpia comando C y comando V ya está ¿eh? más limpio que esto esto es lo mínimo que puede tener una cara mirar tiene los dos textos la imagen y el cajón que pinta el contenedor y fijaos cómo venía con un mogollón de historia por eso me diréis ¿y por qué harán falta todas esas cajas? porque maquetar en código no es igual que escribir que hacer las cajas aquí es decir que allí para poder posicionar seguramente nos harán faltas más de hecho es lo que va a pasar ahora mismo cuando hagamos la versión de autorallado si queréis rápida vamos a hacerla podemos partir de esta misma duplicamos ya está un poco más limpia será más fácil esta es la de sin autolayout y esta es la de autolayout por lo cual nos llevaremos a frame la que queráis lo que quiero que veáis es que las dos irán bien si están bien hechas aquí vale pues aquí el único problema que vamos a tener y si no me vais a ir corrigiendo vosotros es que aquí sí que necesitamos más cajas para esta película ¿vale? ¿por qué? porque aquí ya pues las constraints si lo hacemos bien pues lo vamos a hacer con todo lo que podamos de autolayout entonces estas dos de aquí aunque sabéis que se pueden perfectamente trabajar con las dos cosas con constraints y con autolayout pero mirad vamos a darle a lo loco a ver qué pasa a toda la caja primero le damos y ocurre esto autolayout acordaros la opción de aquí o shift a y ya nos hemos encontrado con esto ¿vale? que lo que ha hecho que es un stack que es como lo llama en este caso framer que lo que hace es que lo pone todo como veis aquí para abajo ahora mismo esto esto y esto son para el elemento las tres cosas y lo que ha hecho es dejar separaciones de 63 ha calculado el espacio pero mal ya veis bueno mal ha hecho lo que tenía que hacer ¿vale? dejar además los valores un poco pues según ha entendido que pueden quedarse entonces ¿qué hacemos? yo voy a empezar por hacer agrupaciones en este caso del texto de antes los dos textos ahora sí que voy a hacerles a ellos dos solos un cajón más porque sabéis que así voy a poder aplicarle más propiedades de que vayan unas al lado del otro y demás ¿vale? si no ahora mismo todo va para abajo así que lo que hacemos es darle a auto layout ¿vale? y ocurre esto parece que no ha pasado nada hasta que ¿vale? pero al que no le he dado le damos aquí auto layout si no nos sale y le damos que vaya en esta otra dirección ahí está ¿vale? y como veis hemos puesto estos dos contenidos en paralelo que sepáis que esto ¿vale? habría que poner aquí por ejemplo textos o lo que fuera ¿vale? eso ya como veáis pero no está adecuadamente quiero decir que como podéis ver el problema que tiene el otro lado que ha dejado por aquí paddings también y sobre todo que la caja ¿vale? en este caso pues está centrada y por eso hace esto que veis aquí ¿vale? entonces esto me está pidiendo a gritos que le cambie ya la constraint de lo que sería la alineación con lo que sería el resto con lo que es su padre ¿vale? aquí no olvidéis que auto layout funciona con padres ¿no? y con anidaciones de unas dentro de otras entonces esto que veis aquí esta card me está pidiendo que estos dos vayan uno a cada lado con lo cual la opción primera sería hacer un fill container aquí y veis que esa caja ha crecido hasta los límites del padding y si ahora ¿vale? a eso que hay dentro que están aquí ¿vale? les dijera a estos dos elementos que están ahí en lo to layout que si fuera uno a cada lado eso es flexbox y eso lo hace también muy bien framer es decir aquí hay una opción que se llama bueno hay una opción primero que diría que es esto de 63 que si se lo quitáis hace esto y lo trae al centro los dos porque están alineados al centro pero si hago esto otro que se llama space between lo que hago es lanzar a cada uno a un lado y ocurre esto que como veis acabo de hacer que esta caja ahora mismo haga esto ¿vale? esto que he hecho así muy rápido es porque bueno básicamente el tema es este ¿no? que quiero que funcione un poco como no todavía entonces lo que he hecho para repetirlo lo que he hecho es hacer una caja contenedora que va al ancho del padre que es el cajón de color y dentro quitarle la distancia que había de separación entre ellos manual para hacerlo automática para que sea una distancia lo que se llama space between que ahora veréis donde está esto en framer también ¿vale? vuelvo a repetir todo lo que sepáis de Figma hay que aplicarlo a framer el tema es que framer tiene más cosas ¿vale? aunque pudiera parecer al revés tiene más entonces ya tenemos estos dos cajones y ahora el problema que tenemos es cómo hacemos que este texto que esta foto esté igual también centrada ahí porque mirad si lo hacemos al loco así ocurre esto ¿no? ¿qué está pasando aquí? pues que uno de los problemas que tenemos con Autolayout es que casi todo se suele trabajar con pavines ¿vale? yo admito sugerencias de todo que tampoco quiero estar aquí dando la lata pero que sepáis que el problema que tenemos con esto es este ¿no? que llegar a ese a ese nivel de diseño es más es más complejo es lo que quería que vierais aquí hoy ¿vale? que llegar al Autolayout a ver este me había lo voy a hacer con posiciones fijas no me lo critiquéis mucho por no perder más tiempo pero este era 481 507 481 507 ¿vale? y como veis habría que trabajar más aquí pues eso el padding para alinearlos y aquí a lo mejor había que trabajar esto ¿vale? y habría que empezar a trabajar pues de una manera un poquito menos perfecta ¿vale? es decir que habría que trabajar con padding o haciendo más cajas con lo cual aquí creo que ya estáis viendo desde mi punto de vista que es más fácil llevarlo por costring ¿vale? para este concreto ejemplo no estoy diciendo en la vida en general porque hay veces que los Autolayout son muy prácticos pero veis que en este caso el Autolayout pues ¿vale? nos está un poquito más de lata porque tenemos que hacerlo como un poco ahí a ojillo y esto no mola nada ¿vale? la otra opción sería hacer montones de cajas para hacer una estructura que fuera menos pero bueno no sé si me entendéis muchas veces Autolayout no es la solución así que aunque hemos dicho en todos los manuales de arranque que hacemos de Framer decimos que hagáis todo Autolayout pues algunas cosas como estas ya estáis viendo que no por eso la he elegido un poco para que vierais que no todo es Autolayout de momento por lo menos ¿vale? ¿se entiende? ¿alguien quiere hacer alguna sugerencia? era porque vierais que aquí hay que trabajar más con tipo padding porque sabéis que Autolayout no permite dentro lo que serían las alineaciones de lo que son las lo que es el control de constraint ¿vale? a no ser que hiciera y me diréis Raúl y si no haces posiciones absolutas por favor no quiero hablar de posiciones absolutas esta tarde ¿vale? sabéis que las posiciones absolutas son en caso de extrema necesidad y son complejas porque se colocan en una posición y se quedan fijas ¿vale? no digo que no se puedan usar a veces son la única idea pero estamos hablando de una tecnología de los años 90 así que absolutas de momento no las quiero en mi lista ¿vale? pues por esto me voy a llevar esto voy a llevarme las dos pero porque veáis un poco la diferencia en cómo firma trae las cosas y cómo las deja de ver framer perdón ¿vale? pues ya estamos ¿vale? con esta deberíamos ser capaces de hacer todas estas no voy a hacer todas porque las voy a cambiar ya eso sí que lo voy a hacer allí y también luego ahora me traeré el logotipo este y haremos el botoncillo y poco a poco vamos montándolo ¿vale? a ver lo que nos da tiempo hoy por esto esto al final acabará siendo un CMS quiero que entendáis que hoy vamos a maquetarlo una a una pero eso es torpísimo porque si este tío tiene 15 trabajos y quiere meter 10 tiene que remaquetar otra vez y nadie quiere hacer eso entonces ahora os explico lo que es un CMS para los que me hayáis hecho trabajo con un bueno seguro que habéis trabajado con Blogspot aunque sea una vez en vuestra vida ¿vale? o con Wordpress pero por si acaso mirad ¿cómo se lleva esto a Framer? ahora ya sí para los que habéis llegado tarde que decís ¿qué hace esta gente en Figma? ya estamos ya hemos terminado adiós en Figma fuera comando comando P buscamos el plugin de Framer ¿vale? si no sale la primera es porque lo habéis escrito mal como yo está por aquí seleccionarme la caja que os queréis llevar y llevárosla así ¿vale? con dándole Figma para Framer ¿vale? y veis que aquí abajo sale un pequeño copiando cajas y ya está tarda muy poquito y nos venimos a Framer que está esperando ya aburrido aquí ¿vale? abro una abro una un documento en blanco ¿vale? tengo por aquí algunas pestañas que ahora os voy a enseñar aquí tenemos el nuevo Framer digo nuevo por todo lo que me tiraron ayer que se han vuelto locos y por cierto una cosa os digo esto no es para amenazar pero como abandonéis Framer un mes cuando volváis no lo vais a conocer y ya pasó con Figma la gente que aguantamos ahí del primer momento pues nos cuesta menos aprender cada cosa nueva pero los pobres compis que están entrando ahora al sector y aprenden Figma no me extraña que digamos que estén agobiados porque es que tiene tantas cosas ya Figma que si me las tuviera que meter yo ahora me volvía loco ¿vale? entonces voy a pegarla a ver qué pasa por cierto hemos traído un breakpoint bueno el breakpoint que se abre por defecto sabéis que siempre es 1200 ¿vale? y comando V vamos para allá así es como se traen no hay más tecnología ahí está ahí ha venido ¿vale? veis que si lo lo voy a arrastrar primero fuera y lo revisamos en principio ocurre eso ¿vale? parece que ah se me olvidó una cosa antes ¿no? me parece a ver creo que hice no me lo dijisteis me parece que no le puse aquí o si si se lo puse no le puse la constraint botón no me dijo nadie no le puse botón aquí perdonad es verdad que esta esta card no va a crecer pero esto lo normal es que se viniera para abajo conmigo y antes no se venía ¿vale? perdonad que se me pasó eso y a esta no le puse center o si se lo puse luego no lo corregí ¿vale? perdonad que se me ha ido ahí la pelota no sé qué habré hecho yo quería esto ¿vale? pero por lo que sea creo que se ha hecho y se han quitado ¿vale? ahora sí cuidado ahora sí me lo llevo ¿eh? otra vez vamos para allá le digo que se la que copie a ver que no me está haciendo caso comando un momentito vamos allá esperad que como estoy con las pantallas compartidas es un lío venga ahí voy otra vez con el plugin framer llévatelo ahora sí que tiene que venir bien ¿eh? olvidad el que he pegado antes porque veis que mirad mirad lo que hacía yo no quiero esto ¿vale? quiero esto otro que viene ahora esto que viene de Sketch viene fino ya veréis pero podrías modificarlo también sí, sí lo podría haber tocado ahí pero ya que me lo había currado me ha dado rabia pero sí, sí todos los cambios que habéis hecho que he hecho en Figma se lo podríamos haber hecho a este directamente aquí pero yo quería esto ¿vale? o sea como veis quería que aquí vierais como ha venido este que no viene más que como esto ¿vale? como 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 contenido de Constry ¿qué ocurre si me llevo el autolayout? pues venga también me lo llevo así comparamos bueno pues para algunas cosas es guay pero para otras aquí a lo mejor pues nos va a dar lata vamos a traerlo y ocurre esto ahí está el otro la versión stack mirad la diferencia si lo veis la tenemos ya aquí a la derecha en el primero no es stack está el autolayout sin funcionar y la siguiente que tenéis esta viene con el stack que es como se llama el autolayout en framework como veis ¿vale? así que bueno pues aquí empieza la bueno y como se mueven pues se mueven así ¿vale? parecidos ¿no? a priori están ahí básicamente iguales más o menos ¿vale? así que elegid otro la opción que os parece más guay y habrá veces que vengan mejor así y habrá veces que vengan mejor así eso ya depende de vosotros por aquí lo dejo esto lo ideal que será pues a lo mejor hacerlo componente después posiblemente ¿vale? de momento lo voy a dejar ahí esperando voy a cambiar el nombre ¿vale? a este que hay aquí perdón que soy torpe y le sigo pensando que se le cambia el nombre como encima esta de aquí es la card aunque lo veo por el dibujito ¿eh? pero por si acaso card autolayout y la otra es card con constraints vale pues ya está ahí están esperándonos mientras tanto seguimos por lo tanto he dicho que esto va a acabar convertido en un CMS porque esta herramienta nos quedaba por ver esa parte también ¿y qué significa un CMS? pues mirad esto que he montado aquí esto que veis aquí es el CMS de de framer ¿qué significa un CMS? primero vamos a hacer algo parecido a esto que sepáis con la nuestra porque básicamente como veis la estructura de un porfolio siempre es igual pero que sepáis que esto parece que habría que ir cambiando cada uno no error de hecho mirad si le doy doble clic ocurre esto se me abre esta pantalla en la que yo puedo ¿vale? escribir un título escribir un slot hacer una fecha cambiar las imágenes y automáticamente se añade ese contenido a la nueva de hecho si quiero hacer una nueva hago esto duplico esperad que he duplicado todo cojo esta de aquí ¿vale? y no la hago desde aquí fijaos aquí arriba aquí tenemos una opción en CMS cuando estáis en CMS en la opción de CMS mirad veis que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 mirad como funciona un CMS en Framer aunque no lo vamos a ver hoy que no quiero que lo que sufrais new item lo pone aquí arriba ¿lo veis? si yo le doy a new item y le digo hola soy una prueba ¿vale? le damos aquí a la imagen y elegimos una imagen de anesplash por aquí de esta chavala y aquí cuando haya elegido la imagen le pongo un texto de lo que sea y le digo guardar mirad lo que va a pasar al otro lado bueno que no le he puesto le he puesto un campo extra para que se pudiera poner esto ahí guardar mirad se ha añadido a la lista ¿veis? ¿sabéis lo que pasa? que si ahora vengo a verlo tengo una más y he tardado nada en hacerlo ¿vale? entonces no tengo que volver a remaquetar que sabéis que esto es un rollo remaquetar ¿vale? cada vez que tenéis que meter una porque tenéis que volver a recondicionar todo esto que acabáis de ver es un CMS basiquísimo pero súper útil sobre todo para los que tenéis para los que tenéis necesidad de hacer un porfolio con esto ¿vale? esto es el concepto de CMS que vuelvo a repetir no lo explico hoy pero que es hacia el que vamos dice por aquí Javi que si puede ser un componente y un CMS a la vez a ver tú puedes si te refieres a que puedes traer aquí tu propio elemento maquetado sí y convertirlo pasa que ya veréis que es un poco raro todavía el 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 frame porque para poder trabajar una cosa en CMS tienes que traerla aquí es decir que si tú quieres una card por ejemplo como las que ya vienen hechas ¿no? que por aquí tenéis alguna de las cards que ya están hechas tú puedes traerla perfectamente desde la desde aquí pero tienes que meterla dentro de esto que se llama collection list es decir que todavía funciona un poco rara es decir que todo lo que quieras que aparezca dentro del CMS tiene que estar dentro de esta collection list y por cierto aunque están limitadas como veis aquí tienen que estar dentro de ese componente exacto eso es y aunque viene limitado a a solo una colección quiere decir que el CMS viene con veis cuando lo dais aquí dice que paguemos vale que sepáis que el próximo día os digo cómo burlarlo se pueden hacer más colecciones vale debe ser fallo suyo yo lo descubrí como todo lo que se descubre sin querer dije hostia me ha dejado hacer otra ¿cómo? vale se pueden hacer básicamente es decirle aquí que por ejemplo esta página quieres que sea también CMS y te dejas hacer otra colección o esta le dices que sea CMS y te deja hacer otra colección chorradas que no sé si son muy útiles o no pero que sepáis que se puede un poco ya veo gente pagando el curso el frame me parece guay que tampoco es tanto dinero si le vais a sacar partido pues son 5 5 eurillos al mes vale venga vale pues ya estamos aquí otra vez volvemos y en principio lo que queremos básicamente es esto vale que esto acabe convertido en un CMS pero vamos a empezar por donde suelen empezar las cosillas que es por la parte del menú y la cabecera vale esta página si os fijáis ya que tenemos todo eso como preparado llevaba este logotipo arriba y un botón a la derecha que hace esto un pequeño overlay vale entonces el logotipo lo teníamos en la carpeta esa que hicimos pero vamos que también podéis decirle copiar pegar y lo trae vale si lo tenéis disponible yo lo voy a buscar de la lista que me bajé antes que no sé dónde estaba creo que la la sacamos yo la saqué por lo menos un momentito material robado luego no lo eché aquí me parece así aquí está perdonad vale pues por aquí tiene que estar el logo en principio espero si no está que está aquí es un SVG así que no hay ningún problema vale el asset 51 el mío es así que lo arrastro vale y si no hay ningún problema hay ha venido ya vale el tema es que no sabemos al tamaño que va todo este rollo con lo cual ahí es muy útil otra vez volver a Figma y por eso hemos empezado por ahí porque puedes venir a tu página de Figma a revisar el tamaño al que el elemento está que es 40 por 40 vale lo veis y aquí luego está GetIntouch este que también va a otro tamaño que ahora veremos cuál es vale pues 40 por 40 vamos a ver a qué tamaño lo he traído yo que como veis aquí es a 107 por 107 así que nada 40 por 40 si le ponéis el candadito eso que os ahorráis de que se deforme y demás vale y por esto me diría Raúl no vas a hacer una cabecera para todo esto a ver esta página es que no tiene nada si os fijáis quiero decir que solo tiene el GetIntouch este me parece no sé si cuando haces el response creo que tenía alguna cosa más no es que no tiene no tiene menú vale en este caso entonces que sepáis que no se haría falta sí por ponerlo de las constes y demás pero se podría hacer perfectamente directamente sobre el propio lienzo de la página vale entonces yo lo haría así si os parece que voy a repetir que esto se puede o sea si sois muy serios haciendo las cosas pues habría que hacer un contenedor sí vale y eso aquí se llaman frames también vale por repasarlo aquí tenéis vale los frames y lo que haríamos sería hacer un frame aquí lo voy a pintar de color si queréis ahora de momento aunque sea para que lo veáis por si queréis trabajar así al estilo como Figma vale le ponéis a esto un colorcillo esperar que llegue al sitio le voy a poner un color muy suave ahí está vale luego se lo quitamos y entonces lo que hacemos es arrastrar ahí dentro vale digo por saber digo que esto sería lo lógico quizás que lo podéis poner al aire ahí pero lo mejor sería quizás ponerlo habría que también haber mirado qué distancia tiene esto por los lados y aquí como ya quiero empezar a ver medidas o vais a Figma si ha salido o la otra es usar la otra extensión que también es importantísima que se llama VisBag esta extensión que veis aquí vale es otra extensión del navegador súper importante vale que todo el mundo tiene que tener instalada en su equipo o si no pues no es un diseñador de FIAR si os fijáis el VisBag este vale esta extensión lo que hace es esto que vais a ver ahora en la página web tú lo activas y ocurre esto sale un panel fantástico con el que yo puedo ver las cotas de las cosas las distancias a los sitios y puedo ver cuánto es el gutter 30 como veis vale puedo hacer muchas cosas vale y para qué es lo que iría también para ver la distancia que justamente vale está ahí son 30 también me parece es que justo se me corta no son 30 tiene que ser parece más yo creo que serán 40 pero bueno lo podemos mirar también manualmente vale no si serán 30 porque iban a ser otras medidas entonces que sepáis que VisBag es una herramienta muy útil porque nos permite detectar también pues los tamaños de las cosas y bueno sirve para dar información como veis de todo vale de una manera súper fácil cuando os ponéis encima de los sitios nos dice las cosas de cómo están hechas y todo básicamente vale así que también esto si lo podéis revisar cuay vale si son 30 que haciendo clic en el logo aparece genial pues muchas gracias vale dice por aquí Guillermo que lo miremos es verdad que todo esto que estáis viendo aquí donde mejor se ve también a veces es en el inspeccionador que hemos visto antes vale pero lo que no queráis estar yendo para allá para acá pues que sepáis que tenéis VisBag como opción también nos da las medidas todo junto y es muy práctica vale vale pues 30 pues venga pues lo ponemos ahí un poquito si es más o menos hacerla hacerla bien vale para que luego esto pues no nos dé vale lo ponemos aquí a 30 mira yo lo voy a hacer con coordenadas vale que para eso están vale que hay gente que se asusta cuando trabajamos con coordenadas pero es mucho más fácil vale si le decís coordenada a 30 vale pues lo que se hace es ponerlo a 30 del lugar de su padre digamos vale de origen vale ahí lo tenéis vale y además está con la constraint vale en principio de izquierda o sea que está todo perfecto si queréis ponerle también la de top pues poned la de top pero vamos tenemos la de left y top que por otro tiene que ser 30 también ya que me lo decís ya no ya que estamos que la la poco y luego no la utilizo le ponemos aquí también 30 vale así es como deberíais trabajar por otro dices pues hace un autolayout venga va pues si queréis también hace un autolayout da igual pero para dos elementos no sé si merecería la pena lo que queráis venga pues y aquí le ponemos siendo así como también bastante pues esto debería medir 30 al 40 40 y 30 pues 100 vale estoy haciendo cuentas así que yo soy malísimo pero más o menos para que sepáis que esto debería medir 100 ya está vale para que tenga 30 40 más 30 pues eso 100 listos nos falta el botón de la derecha esto luego lo colocaremos aquí y le diremos que su medida no sea fija sino que sea relativa acordaros que estamos haciendo web vale una de las cosas por las que estamos haciendo esto y espero que no sea muy lento y aburrido es porque lo puse esta semana creo que los diseñadores pasáis poco tiempo peleándoos con medidas que no sean el pixel y la vida pixel ya no es vale el pixel murió hace años y el tema es que nos sigue persiguiendo a los diseñadores porque somos más tontos yo yo no vosotros yo no vosotros vale quiero decir pero que sepáis que realmente cuanto menos penséis en píxeles mejor se os va a dar todo lo que hagáis vale la clave está en no ser muy pixel maníaco que no merece la pena vale así que vamos a por el botoncillo ese venga ese botón ¿sabéis cómo me lo puedo llevar muy bien? pues desde Figma la verdad ¿para qué me voy a complicar mucho? si voy a Figma ahí veréis que tenemos este elemento y nos dice el tamaño o sea nos dice lo que es y todo y lo podéis llevar copiando y pegando o quedaros con las medidas aquí 14 y bueno no me gusta mucho el line hit que trae pero en este caso no es muy importante porque solo es una línea así que le pondremos 24 por ser un número así más múltiplo de 8 y demás ¿vale? venga pues 14 24 y ya estamos lo hago ahí directamente ¿vale? estos textos pues son muy complicados de momento es un texto solo ¿eh? ahí vamos vale y le decimos la tipografía hemos dicho que esta página usaba elbética ¿vale? así que los que no la tengáis o la robáis o la pasáis o poned un Arial o poned una Inter una Verdana lo que queráis ¿vale? acordaros que en el panel de la derecha es donde tenéis toda esta serie de opciones y por eso se podrían hacer ya estilos si queréis por si vuelve a aparecer un botón como este el tema es que no sé el footer como es la verdad no me he fijado todavía pero que sepáis que se podrían hacer estilos de esto obviamente ¿vale? y en este caso ¿vale? como no olvidéis una cosa la herramienta ¿vale? pues posiblemente no lea vuestras vuestras tipografías del equipo ¿vale? así que en este caso yo habría que subirla manualmente aquí a lo que sería el custom ¿vale? y si no pues usamos voy a usar si queréis de momento esto lo podemos dejar para el final ¿vale? del próximo día cambiar la tipografía a la real ¿vale? voy a poner una Inter por no perder el tiempo ahora y hemos dicho que eran 14 24 lo que no he traído es el color tampoco ¿vale? esto por eso la herramienta no tiene estilos de color todavía ¿vale? lo digo que en algún momento se los pondrán entiendo pero que sepáis que de momento no podemos guardar estilos una cosa que es como por lo tanto no podemos usar EMs tampoco en este caso a no ser que hagáis el cálculo acordaros lo que eran los EMs no sé si todo el mundo sabe lo que son el EM es una medida relativa a un valor que viene por defecto si no lo cambiáis que se pone en el root en el html y que se llama que es 16 píxeles que alguien quiere usar el EM que se venga una calculadora EM tu PX o lo que sea y entonces aquí le decís cálculame hay mejores que esta esta es una mierda pero bueno 14 y te va a decir el valor ya decía yo que era ah no que cambio el que no es este es 16 aquí dime cuántos EMs son 14 y me va a decir que son 0875 este valor de aquí se lo puedo poner a Framer ¿vale? ojalá Figma introduzca cosas de estas ¿vale? porque aunque ahora os parezca una locura son cosas que conectan mucho más con desarrollo que todo esto ¿vale? así que si le pongo 0875 es lo mismo que si lo hubiera puesto aquí ¿vale? espera porque he puesto 14 era 24 nadie me ha dicho nada perdonad que estoy y veis que a veces me lío no era 14 era 24 vale el interlineado el interlineado el 14 sí por eso he puesto 14 pero era el interlineado el que yo quería así que es un y medio lo que tiene ¿vale? perdonad que haya sido un fallo mío es el interlineado el que estaba validado por el tamaño de la tipografía así que 1,5 pero bueno si habéis visto la calculadora cómo funciona y esto es EMs ahora sí 1,5 son 24 píxeles pero trabajamos con una medida relativa ¿vale? pasada también incluso fijaos ahora mismo porque no está en un busito donde haya tipografía de Fonsight pero que sepáis que en otro caso ¿vale? aunque yo creo que lo estoy poniendo mal porque realmente tendría que poner 14 como tamaño de letra porque está dentro del tamaño de letra esto no quiero liaros mucho porque no es importante ahora pero que sepáis que LM hace referencia al Fonsight de la caja en la que está con lo cual si no corregidme aquí arriba lo estaba poniendo bien antes habría que poner 14 ahora sí y ahora me sale este número que parece Dios mío madre mía que número tan bonito ¿vale? dice por aquí inspeccionar me dice Javi pero digo que eso que lo que voy a hacer ¿vale? es eso ¿vale? voy a hacerlo aquí con 1,71 y ya está tampoco nos parece muy importante al final ¿por qué creéis que muchas veces usamos los píxeles? pues no liarla claro como estáis viendo ¿vale? así que venga venimos aquí y le decimos en la parte de aquí este creo que es la vez que ya he acertado ¿vale? eso son 24 ahora sí más o menos venga pues y este elemento ¿qué hacemos con él? dejarle a 30 también de distancia del final ¿vale? que mirad a ojo lo hemos cuadrado y ponerle que esté con la constraint de la derecha ¿vale? si os fijáis ya tenemos nuestra fantástica barra esto va alineado a la derecha con la constraint de derecha que es ese palito que veis aquí ¿vale? y autofit relative ¿qué le ponemos? pues como estamos dentro del frame le ponemos relative y le ponemos 100% y como veis ya tenemos nuestra barra que ya es flexible de hecho mirad ¿vale? ya es una tontería pero bueno si le damos a probar aunque vayamos muy lentitos porque hemos tardado tiempo en sacar las cosas que sepáis que ahí tenéis el menú de arriba en este caso me dice componetízalo bueno tampoco sé si lo voy a usar mucho quiere decir que si no voy a hacer variantes de ella ¿para qué lo quiero componetizar? ¿vale? en todo caso sí lo podríamos componetizar ¿sabéis para qué? porque si luego lo voy a poner en un montón de páginas puede ocurrir el grave problema de que de que esto ¿no? de que no podamos luego después cambiar todos los menús de una vez ¿no? a ver una pregunta por aquí Guillermo dice que dice por aquí que usar M no es muy buena idea porque funciona mejor lo que pasa que el REM Guillermo yo aquí estoy un poco ya sé que tú me ganas en el tema este técnico pero yo creo que depende digo que los EMS han usado muchísimo para padding dentro de cajas y demás y de hecho hay una pelea entre cuándo usar REM y cuándo usar EM yo creo que el EM lo bueno que tiene es que es relativo y el ERM siempre es el mismo entonces es más complejo de usar así que te doy la razón ahí un poco Guillermo pero también te la quito ¿vale? me dejas ahí que te eche la la peta también venga entonces una cosita lo convertimos en componente de todas maneras yo quería explicar yo quería explicar dice por aquí que el botón tendrá estados pero es que los estados se pueden hacer con estilos que sepáis que este botoncillo que no tiene más que cambio de color se le hace un estilo y ya no hay que hacerle componente si no queréis es decir que no se tiene por qué hacer componente de todo igual que hemos dicho con Autolayout pero vale lo pensamos ¿vale? de hecho iba y no quería convertirlo en componente todavía porque también quería que vierais cómo se hacía la parte del del Overlay ¿vale? porque ese botón es el que abre si os acordáis es el botón que abre esta página el formulario que había aquí ¿vale? si os acordáis aquí este formulario que hay aquí se abría con ese botón de ahí arriba ¿vale? entonces si os parece venga vamos a hacer primero el elemento este componente y luego hacemos también componente el menú entero si os parece a ver qué pasa acordaros que para crear un componente era darle aquí crear componente ¿vale? y le poníamos nombre voy a poner aquí getting dash también ¿vale? y si os fijáis nos lleva al maravilloso mundo de los botones ¿vale? como estaba ahí puesta y me decía Chema que por qué no hacemos un hover y tal se podría hacer aquí pero también se lo podríamos haber hecho solo con estilo al test ¿vale? de hecho como es un cambio de color pues se podría haber hecho pero si lo queréis hacer es darle aquí y ya está no tiene mucho misterio y aquí le cambiáis el color ¿vale? lo voy a hacer al estilo clásico aunque como es un estilo ya digo que se podría haber cambiado sin hacer todo esto ¿vale? le ponemos en este caso ¿cómo cambiaba? no me he fijado no tiene efecto si no lo veo bien no tiene efecto de hover ¿vale? ya sabéis UXer sacarle pegas heurísticas a esto no tiene nosotros le hacemos uno porque ya que nos hemos puesto ¿vale? pero veis que este chico no le ha puesto cambio de yo le voy a poner como que cambia a gris y ahora estamos mutando ¿eh? la página de este chico pero bueno si le dais aquí como veis ¿vale? lo que tenemos es un componente ahí dentro que sabéis que se guardaban aquí esto es como repaso se han guardado ya tenemos guardado nuestro primer componente ahí ¿vale? si queréis usar algún tipo de nomenclatura para que sea más fácil pues a lo mejor ponerle por delante ya podemos aquí también aplicar las mismas cosas que hacemos en Fisma si queréis ¿vale? usar barritas o cosas de estas ya eso ya como veáis ¿vale? si queréis hacer aquí vuestra carpeta ¿vale? pues le dais y automáticamente os montáis ahí vuestro vuestros botones ¿vale? o en inglés o como lo queráis hacer ¿vale? vale pues ya lo tenemos ya lo tenemos y podríamos hacer lo mismo con la con la barra ¿vale? luego así le quitamos ya el color gris esto también se puede hacer componente obviamente ¿vale? así que si os parece le damos a convertir en componente también a la a la barra entera crear componente y esto es nav bar venga ponemos un nombre en condiciones ¿vale? bueno le he puesto nav voy a ponerle bar para que no haya problemas y ya la tenéis aquí ¿vale? y aquí si alguien quisiera después hacer algún efecto de esos que hemos dicho voy a quitar el color de fondo ese que teníamos ¿vale? de lo que es el frame para para evitar que se parezca menos a la otra ¿vale? ya está quitado y voy a repetir voy a hacer variantes no ¿sabéis por qué no necesito variantes? porque no cambia el menú el menú no tiene otros botones quizás un menú hamburguesa no sale nada con lo cual en este caso me ahorro me ahorro la variante porque realmente mirad ¿sabéis por qué no me hace falta? porque mirad lo voy a hacer para que veáis si vengo aquí y le doy al más y hago la versión de tablet y hago la versión de iPhone ¿veis? pues como está con el constraints no me tengo que hacer constraints o sea no tenéis que hacer variantes para todo aquello que no si quisierais que cambiara el logo o algo así pues ahí a lo mejor sí claro ¿vale? pero que sepáis que si no no es necesario hacer variantes para nada de lo que de lo que hagáis ¿vale? las variantes a veces son no son necesarias para hacer responsive ¿vale? eso también es una cosa que hay que apuntársela porque los diseñadores estamos muy acostumbrados a con la mentalidad firma a hacer variantes para todo ¿no? venga dice por aquí Chema que no puedes copiar y pegar los colores ¿a qué te refieres con copiar los colores? ¿de firma aquí o aquí mismo? no Raúl te cuento quiere decir si tú entras en el color por ejemplo en el logo copiar ese color y ponerlo en otro en otro lado a mí no me deja dices el color pique dices para coger el color de aquí sí, sí eso eso de ahí no lo puedes copiar ¿cómo que no lo puedes copiar? a mí no me deja mira aquí tú le dices aquí esto de aquí comando C y no lo copia dices cuando le das a comando C no lo copia y no le puedes pintar con el color pique este sí, sí, sí pero imagínate que estás copiando y pegando ahí colores diferentes vale, vale, vale bueno sí puede ser que dice que no está activo la copia del valor hexadefimal cuando le das vale, vale vale, vale venga pues te vale pues te lo aceptamos que sí que estamos mal eso que no lo tenga vale venga vamos al tema este ya tenemos aquí ya si queréis lo único que podemos hacer es cómo se hace el concepto de que hemos dicho de hacer overlays y este tipo de cosas vale si queréis digo porque en este caso perdona cuando hago el responsive o sea cuando creo tablet y phone se me queda fijo el giro o entonces se me sale del frame no sé no me deja cambiarlo a relativo pues estás dentro del digo que creo que no he hecho nada especial si lo tienes traído aquí tiene que estar en relativo 100% no sé exacto mira a ver si tienes es que como no veo tu pantalla no sé si quieres compartirlo que sea rápido por si vemos algo pero es que me lío compartiendo vale vale bueno tengo y solo me deja fixer no me deja poner el es que no es aquí arriba es aquí abajo en size ajá vale es en size vale esa es la parte de ahora sí vale claro es que no es lo mismo esta parte de aquí arriba que esta de aquí abajo esto es para lo que es el de cómo se mueve y esta es la parte de cómo se posiciona que es diferente vale vale venga pues ahora sí ya tenemos esa parte y bueno voy a decir voy a dejar mejor el overlay para otro rato pero vamos hago uno rápido no quiero hacerlo ahora porque es que este tiene un poquito más de complejidad porque va dentro de aquí vale se hace con interactions con esto que hay aquí vale pero para que salgan tienen que estar aquí entonces que sepáis que esto es un poco más lioso quiero decir que si queréis hacer un overlay ves que el overlay es esto hacer que salga una pantallita que tape todo que además le podéis poner la opacidad que sea aquí más clarita o menos o lo que sea vale pero digo que aunque es muy fácil como lo tenemos el botón dentro no es tan fácil vale ahora hay que hacer una pequeña cosa ahí entonces que sepáis que esto es lo que haremos para luego hacer esto mirad lo voy a hacer muy rápido pero esto hoy no toca aquí tenemos forms pues traeremos al final un formulario como este que estoy trayendo aquí vale y lo que y lo que haremos vale es decirle que cuando esto le demos tap pues se abre el overlay básicamente lo que estamos haciendo así muy rápido habéis visto que ha tardado un segundo en hacerlo vale cuando le doy aquí perdón es que se abre vale cuando le pincho fuera se cierra vale pero queremos que sea en el botón no en vale no en toda la ahora mismo se lo puso a todo vale a todo lo que es la barra quiero decir vale se lo tenemos que acabar poniendo solo al botoncillo por cierto habéis visto alguien habrá dicho Raúl que chapuza porque mira se movía no que es lo que se movía no es que como tenía la barra y el y el overlay no tiene la barra parece como bueno parece no ese trocito que mide la barra del del scroll se desplaza vale pero en la web no va a pasar quiero decir vale generalmente sobre todo cuando tengamos todo ya un flujo abajo de contenidos vale venga pues esto lo quito porque no toca hoy pero que sepáis que hacer un overlay como ese va a ser relativamente fácil aunque no os habéis visto donde se guarda es un poco raro digo que esta es la parte a mi me resulta muy rara se meten dentro del componente que los abre es decir que si queréis que el overlay funcione tiene que estar dentro del componente que lo llama entonces eso os puede generar un poco de de cosa rara en vuestras cabezas vale venga vamos al testito este por lo menos para que nos dé tiempo a montar esa parte y a usar algún plugincillo de estos de código que hemos dicho venga teníamos aquí este texto y lo vamos a copiar directamente vale es un texto que va centrado no tiene mucho misterio comando c espero que este si no lo deje copiar y luego iremos a ver el pues el tamaño que tiene y como vale entonces ahora lo veremos aquí le daremos por aquí y nos dice la es 22 y 30 vale lo haré en píxeles para no perder tiempo ahora vale pues 22 30 le damos automáticamente a pegar vale a ver ahora ahí vale y lo que tenemos que hacer es hacerlo pues veis que una de las cosas que tiene uy no le he dado bien una de las cosas que tiene regular la herramienta te lo voy a traer aquí abajo que es más fácil de modificar que si no me vuelvo loco una de las cosas que tiene la herramienta digo es que se traen los links también vale cuidado con esto también lo hace Figma vale se ha traído el link ahí puesto entonces cuidado vale porque veis que viene con estilo que es lo que le decía antes a Chema que viene en color azul vale por otro si lo queréis mover de tamaño y todo este rollo vale acordaros que tenéis que decirle fix set si no nos deja mover las cosas para que sean más estrechas vale digo que esta es una de las cosas que es ahora más dolorosa para vosotros que es que todo lo que queráis que sea o más pequeño lo que sea pues se tiene que se tiene que mover con la opción de fix set vale y a esto hay que ponerle como podéis imaginar el el centrado vale estoy haciendo cosas muy sencillas de momento mira esto del color que le decía antes a Chema esto que es un link ¿dónde está? pues que sepáis que está aquí en assets viene por defecto y es el color de link ya viene puesto aquí no sé que tú se lo cambies vale cuando hacéis un link en esta herramienta viene ya con una serie de de color vale de colores puestos entonces si tú le dices que quieres que el color por defecto sea pues el verde tuyo pues le pones verde o el color que toque vale quiero decir que esto es importante para que para que lo sepáis aquí en este caso en la página original no lleva de hecho color diferente y lo que lleva es un underline vale lleva una porque lleva una animación eso no lo podemos hacer a no ser que lo hiciéramos con porque llevará o una pequeña animacióncita con el hover que no podemos hacerlo aquí nosotros hay que hacerlo con con código vale veis que tiene un pequeño ahí underline el nuestro será fijo pero bueno nos puede valer un poquito ¿cómo lo hacemos? lo vuelvo a hacer para que ahora sí que se quede mirar vamos a framer y en framer lo que hacemos es en lugar de poner como estilo que sea gris solo le decimos que sea el mismo color que ya teníamos que creo que era 222 ya no me recuerdo si el que traje era 222 vale esto por hacerlo bien vamos a verlo aquí en la página de CIMA MIMAMENTE espero que haya venido bien era el A-A-A ¿no? vale no sé si es correcto esto porque en el otro lado me ponía que era no es el A-6-A-S 6-A-S 3-A o 3-A vale venga pues sí se lo ponemos gracias vamos a darle aquí y le damos perdón a ver ahora venga le decís que aquí sea las 3-A-S o las 6-A-S o lo que queráis y le ponemos underline vale le ponéis aquí underline igual repetí no es tan chulo como el del otro chico pero más o menos hacer la labor de hacer da fordance ¿no? de lo que es el y vale lo que pasaba era esto que no habíamos puesto el 22-30 vale pues le ponemos 22-30 vale por eso ya lo podéis guardar como estilo pues si lo quisierais utilizar después 22 y esta vez vale para que no me echen la bronca ponemos 30 vale ahí está en principio ahí va saliendo la cosa vale por eso la típica pelea de siempre es acerca de cómo esto se pone para que quede entre líneas dos líneas esto ya sabéis que en un responsive pues da un poco igual en el sentido de que esto lo que podéis hacer es ponerlo por tanto por ciento o fijo eso ya como queráis vale lo digo pues si lo ponéis por tanto por ciento la ventaja que tiene es que la caja se va haciendo más pequeña en proporción también a la cantidad de ventana en la que esté pero bueno eso lo podéis modular un poco como otros queráis o con más width ese tipo de cositas que también no es el otro día vale esto lo dejaremos para más adelante pero en fijo no me lo dejéis nunca vale los diseñadores sois muy de hacer esto somos de hacer esto lo ponemos aquí cada uno fijo pero que va a hacer que va a saltar y lo que queremos que sea flexible al moverse recordad vale para esto no hay que hacer variance así que lo que hacemos es si le ponéis aquí por ejemplo le ponéis un 73% pues mirad así quedaría en todos los sitios vale fijaos la importancia de trabajar contactos con el es un número muy feo vamos a poner un número que sea un poquito más 72 vale pero que sepáis que eso es la ventaja de trabajar con medidas que no son fijas que luego pues se mueven solas como estáis viendo ahora vale y ya eso sí lo de moverla más arriba más abajo eso ya sí que lo podéis hacer vosotros si queréis esto luego habrá que hacer auto layout vale para que sea flexible todo bien 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 pero mirad así va la página vale de momento se está comportando así vale yo creo que bien de momento no hemos tenido ninguna pega rara aparentemente por lo que os parece digo por si luego nos da tiempo que haya una cosa un poquito más así diferente mirad lo que le pasa a esta página la voy a publicar le damos aquí a verla y si os fijáis que le he dado al botón que no era que como no veo no un poquito perdonad público le damos aquí ahí perdón mirad si os fijáis vale por lo tanto la página está hecha así que yo sepa o sea se abre hasta no llega un momento en que la grip se queda fija pero que sepáis que cuando seleccionamos hace esto y se queda de color así azulillo vale y no queremos y por cierto sale esto también la manita de Mickey Mouse vale que por cierto en este caso estaría correcta pero sabéis que hay mucha gente que le gusta que aparezca en un botón pues que aparezca también esta mano y que no sea la flecha ese tipo de cosas se puede modificar en Framer vale pero de momento vamos a cambiarle que os parece si le cambiamos este color azul por el que tiene no sé si el suyo si os acordáis en la página original era así vale quitamos la extensión y ocurre esto era este verdecito pues esto vale para los que no seáis desarrolladores que por aquí hay algunos esto es una propiedad que no sé si la veremos por aquí en el body o en algún sitio que se llama Selection vale está aquí abajo no la veis aquí abajo si os fijáis aquí abajo del inspector vale esto es el Selection que es como se selecciona cuando te pones encima para copiar algo vale pues copio el color si lo queréis copiar lo tengo yo ahí D2FB78 y vamos a ver como este color lo dejaré abierto y luego vuelvo como se lo podemos poner a nuestra página porque esto ya no lo trae de manera normal hay que traerlo de manera artificial vale y se hace no sé si lo traje aquí no lo tengo aquí todavía vale guay mirar se hace desde Code Overwrites aquí abajo lo veis vale Code Overwrites dijimos que era una parte que tenía para poder aplicarle a componentes tuyos códigos que hacen cosas sin tener que hacerlas manualmente o físicamente sino que los haces con código React vale entonces aquí lo que le voy a decir es que quiero ponerle un texto de Overwrite a eso de Selection y ¿con qué lo voy a hacer? con un pequeño código que un señor que estará en algún sitio por ahí haciendo cosas ha subido a la comunidad vale lo tengo aquí mirad paso 1 por cierto ir a por el código vale ese es el primer paso que tenéis que hacer os lo voy a compartir es este código y os lo voy a compartir por el chat vale así que si luego lo queréis poner en el Slack ahí va este chico tiene este texto que subió este contenido que lo subí hace dos semanas donde tiene un highlight vale que es esto como se llama esto así que mirad copiad copiáis todo el texto que hay aquí que esto es código React muy sencillo y esto va mirad aquí que pone background red de hecho es una instrucción muy sencilla como veis que lo que lleva es una llamada a la pseudo clase esta de Selection para poder pintar un fondo donde pone red ¿qué pondremos? pues lo que el color que queramos ¿cómo se puede previsualizar? no sé bueno que yo sepa no se puede previsualizar hasta que lo pones o a no ser que el autor ponga algún vídeo de lo que hace digamos que todos estos componentes normalmente muchas veces solo el código no se comparte con lo que hace así que o te lo dejan ver o bueno lo podrías cargar en un proyecto tuyo de React claro pero eso será tendrías que pues arrancar la terminal y ese tipo de cositas pero a lo que voy yo esto he llegado a él a través de un vídeo que dije ah pues mira hace esto y lo probé entonces copio ¿y dónde va esto? y el resto de otros códigos como el que luego pasaré para hacerlo de que el scroll para arriba o para abajo salga el menú cuando hacéis scroll quiero decir pues mirad así de sencillo es venís aquí abajo y le dais new file ¿vale? codes override no hace falta no hace falta tener seleccionado el texto y nada primero lo creamos como si fuera un componente le decís codes override y le decís hemos dicho new file y lo que os dice es si queréis crear un override que es como un codiguito para pisar un componente que ya haya o hacer un componente aparte yo le voy a poner de nombre texto seleccionado si os parece ¿vale? seleccionado ahí va y le digo crear y que me lleva al mundo del código aquí ya mal ¿vale? porque aquí todo esto ya estáis viendo este puesto es uno que trae de de ejemplo así que este no vale es tener que quitarlo ¿vale? este está este fuera y aquí hacemos y pegáis el código ¿vale? se está entendiendo que a lo mejor voy un poco rápido básicamente lo que he hecho es venir a también podéis haberlo hecho a través de code desde la opción de assets hay dos sitios code override o este otro ¿vale? y por cierto lo que he hecho es borrar el texto pegarlo y para que esto se guarde hay que darle a comando S cuidado aquí sí que hay que darle a comando S ¿vale? comando S y si la habéis dado a comando S debería haberse hecho lo de texto seleccionado aquí haberse quedado ahí guardado el de arriba lo podéis borrar si queréis el de examples este ¿vale? vale pues en principio me fío yo creo que ha funcionado el cargarlo ahora hay que ponérselo al texto ¿cómo se hace? mirar vamos a decirle a esto ¿vale? yo creo que lo coge a toda la página pero por si acaso he cogido el texto perdón gracias cambiemos el color sí que si no va a salir rojo ¿vale? le cambiamos el color rojo ¿vale? que hemos dicho que en este caso nuestro era este que hay aquí abajo D2 FD 7 8 ahí lo tenéis FD2 FD 7 8 pues venga ahora sí menos no que está chema si no ahí le pegamos y volvemos a guardar comando S vale parece que ahora sí no se nos escapa nada vamos a hacerlo funcionar volvemos otra vez a nuestro framer venimos aquí y ahí tiene que aparecer ¿veis? texto seleccionado cuando lo marquéis lo siguiente que tiene que salir es el nombre que le ha puesto el tipo que ha hecho esto y después de ese último ya está ahora mismo si lanzamos esto a nuestro historia mirad cómo está pintando exactamente igual el seleccion vale por cierto no sé si dice por aquí chema que fácil lo siguiente es aprender react lo que quiero decir con esto es que sí que es verdad sí que es verdad una cosa que si hacéis o utilizáis este código para otro tipo de valores como la pseudo clase de seleccion posiblemente podéis tocar otras partes sin tener que aprender mucho de react pero quiere decir que esto ya son trucos de cuando no quieres ponerte las pilas por cierto hay que aprender react pues hombre a ver me lo preguntáis mucho me da pena decirlo hostia sería la hostia pero no por framer sino por la vida en general que nos espera porque entender cómo funcionan los componentes de la tecnología más más así potente más utiliza que hay ahora pues es guay porque pero tampoco quiero que bueno si os queréis convertir en desarrolladores es un buen momento ahora pero que sepáis que veis que ha sido guay ya le hemos dado a este puntito vale dice por aquí José Luis Merino que si se puede usar en Java que yo sepa solo se puede usar React y además en principio con o sea lo que hace es que lo exporta en TSX en TSX que es como el dime por aquí que lo puede aplicar también de hecho lo hace en toda la página creo es lo que decía antes creo que aplica como es un valor que está aplicado al background entiendo que lo aplica en toda la página vale este tipo de cosas de hecho en la vida real creo que también lo normal es que se aplique a toda la página no a una parte sola si se ha quedado aplicado ahí de hecho esto es una cosa que tiene todas las webs todas las webs tienen selección si vais a que yo sepa GQuery no se puede esta herramienta solo funciona con React con React no funciona con ningún otro tipo de framework ni GQuery ni nada de estos vale de hecho tiene recordad que Framer tiene la parte esa que se llama Framer Motion que por todo de ahí estoy sacando yo códigos lo que pasa es que prueba error vale pero que sepáis que Framer tiene la parte esta de Framer Motion que es la parte para hacer todo esto mismo pero para los desarrolladores Framer for Developers vale es esto que veis aquí aquí tenéis algunas cositas pero claro no es una plataforma para sacar de aquí los códigos sino para ayudarte o saber cómo funciona claro dice Guillermo que ha estado revisando el código y que en este caso es por cómo está construido ese override pero se le puede hacer solo un componente de hecho se llama code override porque no tiene por qué aplicarse a toda la página sino que le puedes aplicar solo a una concreta a un concreto elemento que tengáis vale pero voy a repetir yo ahí me pierdo un poco y por eso soy un poco más torpe cuando respondo a estas cosas porque realmente yo tampoco manejo Riad vale pero que sepáis que ya la pinta que tiene la página pues bueno bueno ahí va ahí va vale vamos muy lentitos y despacito pero lo importante es que la página va saliendo adelante vale y ahora vale llegamos aunque lo dejemos ahí un poco que se va a quedar ahí como a medio camino de terminar pero llegaríamos ya al tema de poner aquí los trabajos de las cards vale esas que habíamos dejado por aquí es decir que esto ahora tendría que ya en algún momento esto debería venir aquí a empezar a trabajar vale el tema es que esta es la parte delicada vale y porque es la parte delicada porque si no lo hacemos bien pues no va a quedar bien y normalmente los diseñadores como hemos aprendido auto layout más que otras cosas nuestra primera opción siempre es hacer flexbox pero esta página pero esta página que estábamos haciendo la he elegido aposta porque como la del otro día mirad como está hecha si voy al inspeccionador otra vez soy un pesado mirad si la veis aquí el inspeccionador está hecha con grid claramente otra vez vale entonces coño si está hecha con grid porque la vamos a hacer con flexbox nosotros sobre todo por una razón de por qué hacerla con grid porque si vas a meter más trabajos con flexbox nos obligaría a tener el tamaño además fijo con de ancho y demás ese tipo de cosas con lo cual no podríamos conseguir a lo mejor efectos de este tipo vale mirad esta página lo hace así quito ya el quito el el inspector hace uno dos y ya salta tres y luego a partir de ahí ya crece no vuelve a saltar a cuatro vale o sea tiene tres tiene tres breakpoints con con cambio de de ancho vale más menos vale entonces esto vale hay una cosa que faltaba que era esta vale que es donde nos vamos a quedar yo creo este efecto este efectito que veis es un efecto de over en el que la sombra se hace más grande y el elemento se mueve hacia arriba pues que sepáis que esto antes era obligatorio hacerlo con qué con componentes a que sí pues ya no hace falta hacer componentes desde ayer porque le han metido esta opción a pelo ahí dentro vale vamos a probarla si es parte primero antes de hacer o de dejarlo planteado para el próximo día mirad si os venís si yo vengo aquí lo voy a meter a lo loco aquí no la estoy haciendo todavía gris ni nada he cogido el que no lleva autoleyado pero no por nada sino porque era el primero que tenía mirad si cogéis esta foto y le queréis hacer un efecto mirad ha ocurrido ayer esto cuando le dais a efectos estos son nuevos todos estos cinco niveles que veis aquí no estaban ayer por la mañana han salido a mediodía y que hacen pues uno de ellos hacer un hover sin tener que ser un componente es decir que ahora le podéis hacer que las cosas hagan cosas sin tener que pasar por variantes y por historias de estas con lo cual creo que es una manera de acelerar bastante el cuidado que también esto produce monstruos vale ya estoy viendo a todo el mundo poniendo que cada cosa que toque el puntero se convierta en un efecto pero que sepáis es que antes estábamos obligados sobre todo en esta herramienta a hacer o componentes o cosas de scroll ahora tenemos la opción de que un simple pasar por encima se convierta en un efecto vale claro esto es bueno repetir con respeto por lo que suponen las interacciones para darle a fordance a las cosas que hacemos o sea esto ya es fantasía y alegría esto que viene ahora y lo voy a hacer sobre este mismo que hay aquí vale vamos a probarlo mirad que fácil es hola quiere un efecto de hover ahí lo tenemos y me dice pues tú verás que le quieres hacer quieres que escale al ponerte encima o que se haga pequeño o quieres que rote o quieres mira le voy a poner que rote así primero horterada luego hacemos el suyo vale y que más que quieres que haga que se mueva hacia arriba pues muévele el eje este es el que sí que hace la animación vale de la página en la que estamos venga le pongo ahí ya está y ahora te vas a probarla y que has conseguido lo que vais a ver que te pones encima y lo hace vale veo sonrisas como diciendo Dios lo que siempre he querido en mi vida no es para tanto pero esto antes había que pasarlo por componente vale y ahora ya no desde ayer desde ayer vale entonces bueno esto le da más alegría de vivir a tu página porque además no solo tiene este efecto lleva detrás la capacidad de meterle lo que es la interacción de sprint de muelle con lo cual son mucho más orgánicas son mucho más suaves molan mucho más están mejor hechas no son transiciones de css vale llevan detrás una librería de animación con lo cual se ven más profesionales se ven más guays en su movimiento y además si os fijáis si os fijáis también tienen también tienen la posibilidad de hacer otra cosa que también os va a gustar mucho que es hacer por ejemplo si no queréis esta tenéis la de drag arrastre vale y además trae unos arrastres por aquí súper guays vale algunos el momentum tiene una serie de esto ya veis que hay que dedicar un ratito porque pero mirad hace esto si solo le pongo freeform y snapback hace esto ves puedes jugar a hacer como si fuera un puching de boxeo vale y puedes hacer ahí cositas al arrastrarlas también tiene otros que es para lanzarlo y que se mueva es decir que también tenéis el lanzamiento de thumbnail vale que será olímpico deporte olímpico en breve pero que sepáis que esto también lo trae vale y bueno pues son cositas que han metido desde ayer y que si se utilizan bien ya veis que empezará gente a darle muy buenos resultados todo esto vale porque es muy fácil es que habéis visto que son 10 segundos de vuestro tiempo y antes había que ir obligatoriamente a componentes así que igual que le he dicho a Chema antes no hay que ir a componentes para hacer cambios de color en estilos por ejemplo de links y tampoco habría que hacer componentes cualquier cosa que queráis que sea de alguna manera interaccionada por esto además le podéis poner un link o sea que han hecho que sea mucho menos importante ya la generación de componentes dentro porque si yo a esto le pongo un movimiento como el que acabamos de hacer mirar vamos a hacerlo otra vez más y ya nos metemos en lo de la grid un poco aunque sea si le digo que quiero que sea el que era más fácil el de over y le decimos que lo del 3D es porque te deja cambiar los ejes y te este rollo vale no lo voy a cambiar ahora pero que sepáis que tiene cositas si cambia esto aquí y lo giramos como hemos hecho antes o le hacemos ya el efecto de antes el de la página vamos a hacer el de la página ya el que toca vale revisemos si no voy a hacer el tonto aquí probando otros si nos vamos a la página original esta página hacía esto si os fijáis vale te pones encima la sombra aumentaba y el elemento se movía unos cuantos píxeles como hacia arriba vale la sombra es la que hacía parecer que también hay como una especie de acercamiento y demás aunque se podría lograr con 3D que lleva esto vamos a ver si nos sale un poco aunque sea venga le damos aquí y venimos otra vez a efectos de hover y abrimos el paquete vale como veis nos permite tocar la sombra con lo cual el tema es que habría que saber que sombra llevaba cambiada ahí yo lo voy a hacer un poco a lo loco vale porque no me la sé pero habría que ir a buscarla ¿sabemos buscar la sombra del hover allí? digo porque a veces no están en el hover a veces lo llevan en la animación pero que sepáis que cuando queréis ver la parte que una web lleva en el hover que a veces no se ve fácilmente porque esto yo creo que puede ser podría ser javascript no lo sé aquí tenéis un botón en el navegador en el inspeccionador que se llama hover que cuando le dais lo que permite es marcar que se vea el efecto de hover para poder ver pues las transiciones de cuando eso se mueve o cuál es el efecto que lleva o lo que sea vale en este caso no me ha dado tiempo a mirarlo antes de venir a la clase pero que sepáis que posiblemente eso no se está haciendo a lo mejor con CSS o sí porque lleva un translate aquí con lo cual entiendo que sería a lo mejor alguno de estos vale pero no tengo claro el cambio de la sombra a cuánto es así que lo voy a hacer hasta que lo miremos para el próximo día si queréis vamos a mirar a hacerlo es que a lo mejor lo lleva incluso la imagen esa que había detrás porque recordad que habían puesto como un cajón debajo bueno el tema es que vamos a intentar hacerlo un poco a ojo a ver qué pasa y para eso vale aunque el próximo día lo dejemos fino 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 pues yo ya he aumentado aquí la sombra se la aumento un poquito más le aumento el tono muy bestia luego habría que mezclarlo con el color ellos le aplican un color como más rojizo y lo movemos para arriba claro esto se desplaza hacia arriba un poquito y por eso no cambia de tamaño así que dejarlo en la escala de 1 no cambia de tamaño se queda igual vale creo entonces le damos aquí y lo movemos en el sentido negativo porque sube hacia arriba vale ahí lo tenéis le voy a poner 20 pero a lo mejor es mucho y vamos a ver cómo es el efecto luego habría que cambiar la velocidad toda esta parte del sprint hay que cambiárselo vale recordad que aquí teníamos la suavidad de ese efecto y como veis esta parte siempre es dolorosa porque depende de cómo la cambiéis pues el efecto queda peor o mejor vale bueno le vamos a dar a ver qué pasa siempre se puede mejorar después vale le damos y como veis vale aunque lo hace más rápido que el suyo vale y está más gordito que el suyo pero veis que ahí tenemos un poco el efecto del suyo vale vuelvo a repetir esto habría que bajarle la velocidad el suyo es mucho más suave más fino vale pero bueno habéis visto que no hemos tardado nada en hacerlo y ahí está funcionando el elemento vale por cierto y a esto se le puede poner y a esto se le puede poner obviamente se le puede poner lo que sería un link con lo cual ya habéis visto que ya se acabaron muchos componentes de los que hacíamos antes para cualquier cosa ¿dónde estaría el link? lo digo porque lo probéis y ahora os planteo lo de la grid y paramos ahí pero mirad si os fijáis en el link sería aquí cuando volvemos para atrás vale tendríamos la posibilidad de marcar este elemento solo y aquí arriba tenéis la opción link con lo cual podéis lanzar a esta página a cualquier otra que tengáis a una página de fuera a una sección más abajo o lo que en este caso sería una página aparte así que ya estáis viendo que es muy fácil desde que han metido esto ahora ya creo que han dado un punto más todavía de facilidad a lo que sería el trabajo con con este tipo de historias ¿vale? vale pues una cosita vamos a intentar aunque sea en 5 minutos plantear esto a ver si nos sale y si no lo veremos para el próximo día pero básicamente lo que queremos buscar es esto mirad lo tengo aquí para que lo veáis un poco funcionando primero lo que queremos es esto queremos una grid de elementos que van a 3 ¿vale? pues eso está montado con grid ahora os digo cómo se hace ¿vale? de hecho lo veis aquí a la derecha está montado con grid ya no con stacks de Flexbox entonces están 3 columnas y el número se va haciendo este número va cambiando a medida que va habiendo más elementos este número no hay que controlarlo si no queréis vosotros quiero decir que si le quito elementos a esta grid que ya tengo ¿vale? le quito este pues veréis que ya no queda o que ya ahora pone que hay 5 o sea que se van creando las columnas las filas a medida que va habiendo más elementos ¿vale? pero que sepáis que esto mirad qué sencillo es le hemos dicho 3 columnas o 2 o 4 ¿vale? lo veis cómo funciona rápido imaginaos esto ahora el gap mirad el gap ¿vale? que ya no es scatter es gap porque estamos hablando de una grid ¿vale? el gap como en Flexbox para separar que queréis padding también lo tenéis ¿vale? veis padding ¿ves? o sea que todo guay funcionando perfecto pero lo más guay es esto que ahora vengo aquí le doy a tablet y le digo no 3 no majo en este bueno le podríamos poner el valor que sea ¿vale? que aquí pone es que se ha cambiado no sé por qué pone el nombre el número este pero que sepáis que bueno es porque lo hace de abajo hacia arriba pero que sepáis que aquí le podéis poner creo que el suyo cambia a 990 ¿vale? pues lo ponéis a 990 si queréis y lo que haría ¿vale? si lo cambiamos es venir aquí y decirle 2 fijaos habría que reajustar seguramente porque a lo mejor quieres que las imágenes vayan más pequeñas o lo que sea ¿no? esto sí que habría que reajustarlo si no lo quieres igual y ahora vendrías a hacer el tercero que sería básicamente todo de una columna ¿vale? veis que aquí os he dicho que como la imagen no está por esta prueba que he hecho yo está bloqueada de tamaño pues no se modifica si aquí la pusiéramos de alguna manera que fuera proporcional pues se podría modificar ¿vale? esto es lo único que no olvidéis que aquí sí que ayudaría aquí sí que ayudaría bastante flex pues que el elemento de dentro fuera ¿vale? como en este caso flexbox que es como está hecho no sé si lo he dicho lo de dentro es flexbox es decir la cart es flexbox como veis como veis aquí que está hecho con con la opción ¿no? que trae aquí de rows y el el que los soporta todos es green esto es muy habitual ¿eh? utilizar las dos utilizar para una cosa el que es mejor y para otro el que es más rápido ¿no? a la hora de de ajustar esto bueno a repetir si hubiera que cambiarlos todos y fuera un componente sería más fácil pero si no lo es aquí sería tan sencillo como por ejemplo voy a cambiar estos pues modificarlos ¿vale? ¿veis? que no hay ningún problema y se pueden modificar en un plis plas y esto lo bueno que tiene y ahora lo intentamos un poco aunque creo que lo veamos con calma le damos aquí y la página funciona así ¿vale? ese movimiento es verdad que podemos controlarlo porque a lo mejor es demasiado queremos que se quede fijo ¿vale? el alto quiero decir pero como veis ¿vale? la la página está comportándose muy flexible y lo mejor vuelvo a repetir ¿eh? lo mejor es el tiempo que hemos tardado en hacerla que esto es súper importante hemos tardado cuando la hagamos quiero decir hemos tardado solo el tiempo de pensar que es una grid bueno por cierto esto no vale para todos los proyectos web claro como ya podéis imaginar a veces queremos trabajarlos de una manera más estable pero que sepáis que para grids este estaba clarísimo que era un un ejemplo para poder trabajar esa parte ¿vale? entonces lo de que se mueva la imagen dentro ya os digo porque podéis querer que sí que no queréis que se quede fijo porque mirad la otra como funcionaba la suya así ¿vale? ¿vale? veis que en este caso el elemento está fijo dentro no se flexibiliza ¿vale? como en el nuestro aunque bueno a la suena se hace lo mismo ¿vale? pero quiere decir que se mueve un poco diferente pero vamos básicamente ahí tenéis como hemos conseguido hacer el mismo comportamiento o muy parecido ¿vale? ¿cómo os haría esto? bueno vamos a ver si no sé lo hago muy rapidito aunque nos vamos a dejar para el próximo día pero vamos básicamente lo que habría que hacer es esto creo que lo mejor sería utilizar por si dentro de autolayout pero lo voy a hacer ahora en plan rápido seguramente se quedará regular pero sería básicamente venir aquí a las layers ¿vale? por esto habría que poner nombres después cada uno diferente para que no fueran ¿vale? pues este que se llama cart constraint ¿vale? pondríamos cart 1 y habría que hacer más de estas ¿vale? podéis arrastrarla ¿vale? voy a repetir no tiene por qué no tiene por qué salir ahora pero sí que la idea de cómo va a ser si quiero que se vea ¿vale? hacéis dos por ejemplo ya tenéis cart 1 y cart 2 y ahora para que esto se convierta en una grilla a partir de ahí sigamos añadiendo más porque tampoco hace falta añadir ahora todas lo que hacéis es seleccionar las dos ¿vale? por ejemplo lo podéis hacer con una otra opción pero le dais botón derecho y le decís en las capas añadir stack si no queréis hacerlo desde aquí ¿vale? la otra opción es también venir aquí arriba y decirle grid aquí ¿vale? y meterlo dentro de una grid se pueden hacer las dos cosas pero si le dais lo que hace es esto ¿vale? cuidado que el primer stack que hace es un stack de flexbox ¿vale? lo veis que lo que hace aquí es flexbox aquí abajo a la derecha ¿lo veis? y el que tenemos que cambiar es a grid ¿vale? cuidado que es muy normal que al principio ¿vale? como veis se os cambian las medidas de proporción de todo esto de hecho ¿vale? veis que está a dos columnas va a poder estar a una va a poder estar a tres ¿vale? el tema es que ahora se os corta el alto ¿vale? eso es lo que quiero que sepáis que esto es muy normal ¿vale? que ahora mismo tenéis el alto controlado aquí ¿vale? entonces como tenéis el alto flexible quiero decir de la card queda como estáis viendo aquí ¿vale? que es lo que he dicho que no podíamos hacer ahora porque se nos iba a quedar esto aquí medio colgarete pero que sepáis que la culpa la tiene el autofill que veis aquí ¿vale? estas cards ahora se tienen que poner generalmente lo más normal es que se pongan en fixed ¿vale? para intentar hacerlas de manera perdón fixed también en ancho ahora lo veremos ¿vale? y con esto lo que hacéis ¿vale? básicamente es reordenarlas y sobre todo si la imagen de dentro está bien que esto es lo que no hemos tocado ahora y por eso se nos está yendo ¿vale? que esta imagen veis que está aquí como a su bola ¿vale? pero en el momento que esto voy a quitar esta lo tengamos controlado ¿vale? que como veis tampoco es tan sumamente fácil pero lo que haces es que controlas la grid por columnas ¿vale? aunque aquí lo he hecho de manera muy rápida ¿vale? el tema es este ahora mismo se nos está quedando descolocado ¿vale? porque justo nos ha caído esto en la parte y recta final de la clase pero que sepáis que esto será lo interesante y chulo de ver y si os parece lo digo ¿vale? para no tener aquí hasta las 8 de la tarde si no dejamos para la siguiente clase esto pero que sé que es la parte como leitmotiv guay pero que sepáis que hemos montado toda la estructura con lo cual ya solo es hacer esto y lo convertiremos en CMS ¿vale? o sea esto no me interesa que se quede así como habéis visto aquí ¿vale? no me interesa que se quede que se quede teniendo que hacer duplicación de cada uno de estos de que estamos en una herramienta tercer mundista entonces que sepáis que lo que habrá que hacer es hacer que estos elementos se conviertan en un CMS de colección donde cambiando la puerta y además veremos cómo meter vídeo como miniatura porque a lo mejor también algunos queréis que la miniatura de vuestros elementos también sean así ¿vale? entonces que sepáis que esta es la clase siguiente que creo que es bastante importante porque aunque hagáis una vez en la vida una grid cuantas más grids hagáis mejor entenderéis que es una manera diferente de abordar proyectos ¿vale? y que se está poniendo como veis pues bastante de moda ¿vale? entonces perdonad porque lo digo justo como en el momento calentito pero bueno hemos visto un montón de cositas antes que creo que venían bien para recordar y cómo se meten pues cositas de elementos de código y esas cosas que creo que eso viene guay si alguien quiere si alguien quiere seguir trabajando con la página pues que la siga trabajando y que avance y que pregunte por el Slack si no ¿vale? en la siguiente clase vamos a hacer exactamente esto y además vamos a ajustar bien la animación de la sombra todo este tipo de cosas y hacemos la grid ¿vale? para que se puedan meter los trabajos sin tener que hacer otra maquetación o sea la grid se monta una vez la grid se monta una vez y las demás veces se trabaja desde el CMS porque si no tienes que estar remaquetando los objetos para abajo otra vez es que es absurdo ¿no? nadie quiere perder el tiempo si se puede hacer más fácil salvo que me digáis algunos que ya hay muchas vueltas a las cosas había una pregunta esta semana que me han dicho ¿se pueden mezclar formas diferentes del CMS? pues que sepáis que con dos colecciones diferentes sí pero con la misma colección todas las todos los posts son iguales la forma que tienen ¿vale? por otro lado esos posts al pinchar se abren en una página aparte ¿vale? que no lo he dicho pero que sepáis que estos posts que teníamos antes aquí en la parte de CMS creo que era no sé si era aquí en la otra ¿en qué páginas tenía? aquí que sepáis que esto cuando le dais click tiene una página ¿vale? a la que va después y esa página también se diseña aquí ¿vale? aquí tenéis una opción que es la página de detalle en la que también podéis decidir cómo se maqueta esa página a la que se abre después ¿vale? o sea que viene todo un poco así por aquí dice por aquí un compi perdón que no había visto las preguntas vale dice por aquí Guillermo que me hace una pregunta sobre Figma Education ahora lo vemos y dice Javi por aquí que el más sonríe el más sonríe se puede hacer con grid perfectamente sí sí el más sonríe recordad que es esas grids que son ladrilladas ¿no? con tamaños más grandes a dos columnas a una ¿vale? eso se hace muy bien con grid justamente ¿vale? pues venga perdonad por dejar como con la miel en los labios justo que es cuando venía que nos gusta mucho mover las ventanas para que las cosas caigan pero así empezamos de calentito el próximo día con eso y además le meteremos animaciones de las nuevas si no han metido más y le meteremos CMS ¿vale? o sea que ya estamos entrando en por eso la herramienta tampoco tiene grandes cosas más una vez que veamos esas dos más de CMS y animaciones ya el resto es experimentación yo diría ¿vale? que va a molar mucho por ejemplo hacer plantillas yo os animaría no porque ganéis dinero sino porque también se aprende un montón pero hacer plantillas por ejemplo esta página que estamos haciendo aquí ahora bien hecha seguro que alguien dice coño me ahorro un montón de tiempo la pillo pago 5 euros y me la llevo entonces digo que estáis ahora a una buena oportunidad de que no creo que hay cuantas plantillas hay de Framer muy pocas con lo cual es un momento para poder no digo que forréis aunque quien dijo no se acuerda que el otro día compartimos la vida de no sé quién y que ha conseguido vender dos mil o no sé cuántas no escatimeis la comunidad de Framer porque mira aquí estamos todos los viernes y aunque seamos poquitos a veces pero en el Slack hay casi trescientas personas o sea que al final puede ser que haya negocio en esto si queréis y por lo menos aprendéis entre medias venga pues paro aquí seguimos por esto luego si queréis también compartiré el link de esta para que hagáis un remix de esto lo podéis copiar y duplicar para trabajarlo vosotros mismos de hecho lo que voy a hacer es subirlo hasta donde esté hoy y así el resto de la semana que viene podéis partir del mismo que tengo yo si queréis venga pues paro aquí chicos gracias chicas por todo este tiempo aquí de los viernes que no tengáis otra cosa mejor que venir aquí y paro la grabación para que Guillermo me pregunte esto vale venga hasta el próximo viernes al resto chao gracias Raúl adiós chao pasarlo bien chao Raúl